The Witcher 2 sería quizás el juego más ambicioso que he visto en mi vida, si no fuera porque estos mismos enfermos polacos sacaron Witcher 1 4 años antes. En esos 4 años, por desgracia, estalló la crisis inmobiliaria de 2007, lo que casi lleva al estudio a la bancarrota. Tuvieron que despedir a casi la mitad de la plantilla por no hablar de salir a la bolsa y convertirse en una puta sociedad anónima, de esas que tanto nos gustan en este canal, para poder sobrevivir a la crisis. Todas las movidas que tendría la empresa en el futuro se las achaco a esto, a que ahora hay accionistas en CD Projekt presionando para sacar los juegos lo antes posible para ahorrar en costes y conseguir dinero ya. Esto, sin embargo, no es más que especulación por mi parte nacida de la ignorancia, pues los gamers leales que estuvieron al pie del cañol comprando y jugando los Blujers 1, 2 y 3 de salida aseguran que el vergonzoso estado de Cyberpunk 2077 no se debe a avaricia corporativa, sino que es más bien marca de la casa en CD Projekt. Blujer 2, por desgracia, incluso tras haber recibido una edición mejorada del campo completamente gratuita para todos los usuarios un año después de su lanzamiento, sigue estando muy bugueada. Al amigo de ES UN PLAYER del vídeo de Elden Ring se le calienta hasta derretirse en el ordenador cuando juega Blujer 2 y le saltan pantallas azules. A mi me pasa algo relativamente menos grave, pero lo suficiente como para bautizarlo como el peor defecto de Blujer 2, lo que es jodido porque había bastantes otras cosas que competían por ese título. Hasta que ha llegado el bug más tocho que he tenido nunca en un videojuego, solo rivalizado por el que tuve de Skyrim en el que no podía ni avanzar en la misión principal ni en la guerra civil. El mayor defecto de Blujer 2 es que te guarda la partida él solo y el juego se caga encima cuando guarda demasiadas partidas. Cuanto más archivos guardes, más probabilidades hay de que el juego explote, llegando a un punto en el que aguanta dos minutos funcionando y me ha hecho imposible avanzar. Ya no puedo jugar más al Blujer 2. No os preocupéis, me he pasado el juego dos veces y media y me sé casi todo lo que pasa en las variantes y decisiones que no he podido jugar, me veo perfectamente capaz de hacer esta reseña, es solo que me jode que, a no ser que encuentre la manera de borrar todas y cada una de mis partidas, creo que jamás podré volver a tocar el juego. Lo que tampoco es tan grave pues sus mecánicas son una putísima basura. Empecemos por ahí. Witcher 2 durante la mayoría del tiempo es un RPG en el que tienes libertad total para moverte por donde quieras, hacer lo que quieras y decir lo que quieras. De hecho, no he conocido ningún otro juego que intente con tanto empeño que tus decisiones tengan un impacto real en el juego. Es de hecho lo más espectacular que este juego hace y es absolutamente impresionante la cantidad de cosas que pueden variar según tus decisiones. El problema es que todas y cada una de las putas mecánicas van en dirección contraria, siendo las más toscas y poco responsivas que he jugado en mi vida. Para empezar, mira como corre Gerardo. ¿No te parece raro? Mínimo lento te parecerá y si no te lo pareces porque no has jugado al juego o porque tienes una paciencia de santo, porque al cabo de unas horas moverse así es insoportable. Necesita este juego urgentemente un botón de sprint, menos mal que encontré un mod que aumenta ligeramente la velocidad de movimiento porque me hubiera cortado las venas sin él. Otra cosa que el juego necesita es un botón de salto o por lo menos que el personaje automáticamente suba los salientes como pasa en Demon's Souls por ejemplo, ya que en este juego tanto los salientes como las puertas requieren que le des al botón contextual de interactuar y no puedes hacerlo si no estás en el punto adecuado y el momento adecuado que el juego decida. Es decir, si hay algún enemigo que te haya cogido agro y se esté cagando en tus muertos a 30 kilómetros, lo siento pero Gerardo no va a trepar ese saliente. No te esfuerces hijo mío, deja el mando en el suelo. Ya te mandará el juego un fax para cuando te deje abrir esa puerta. De verdad, quita las puertas y los salientes y Brujer 2 mejoraría muchísimo, muchísimo, muchísimo. Los y las que no hayáis jugado Brujer 2 no os podéis hacer idea de lo frustrante que es esto. O bueno, no lo sé, a lo mejor es obvio, pero lo que sin duda debería ser obvio es que este sistema no tiene el menor sentido. ¿Por qué coño un cazador de monstruos profesional no puede trepar un saliente que le llega a la rodilla o abrir una puta puerta? ¿Y por qué a veces cuando abre la puta puerta se queda encallado caminando hacia el marco para siempre y tienes que cargar la partida anterior? Pues ésta se ha brickeado. Partida recordemos que si la guardaste o te la guardó el juego hace poco, si lo está haciendo con suficiente frecuencia como para que no pierdas progreso, está poco a poco brickeándote el juego. De verdad, una maravillosa técnica Witcher 2, es espectacular. En realidad lo peor es que los gráficos de este juego sí son absolutamente espectaculares, comparadlo con Dark Souls que salió en el mismo año y no tiene absolutamente nada que ver. Y no me lloréis con qué pobrecitos en FromSoftware que están compitiendo contra, literalmente, el segundo videojuego de un grupo de polacos. Mis felicitaciones para CD Projekt Red. Subiendo las mecánicas toscas que le restan muchísimo a la libertad de la que se supone que va el juego, la exploración. ¿Alguien me puede explicar por qué el 99% de las putas áreas del juego consisten en pasillos? O sea, ¿quién ve una zona abierta como esta y dice, mmm, mira, está bastante bien, pero ¿sabes lo que necesita? Cerrar todo este espacio y que el jugador no pueda más que caminar en una única dirección y luego volver por ese mismo camino en dirección contraria. Anda, baja la velocidad de movimiento que está muy alta y el juego se nos queda corto. La palabra exploración denota todo lo contrario a recorrer un pasillo. O sea, es que como narices coge esta gente un bosque gigante como el de Monster Hunter World y lo llena de pasillos para que no puedas recorrerlo libremente, no vaya a ser que te lo pases bien. Este no es el único parecido que tiene con Monster Hunter el Brujer 2. Entre los putos salientes que no los puedes subir cuando y como tú quieres, que no puedes ir por donde tú quieres, sino que tienes que recorrer pasillos de adelante para atrás y de atrás para adelante y que el juego absolutamente siempre que puede te hace recorrer todo camino dos veces en vez de teletransportarte a la vuelta, que hay decenas y decenas de ocasiones en las que podría hacerlo porque no te queda otro remedio que volver a tu base de operaciones. Y el juego lo sabe, pues eso, que se hace muy, muy, muy pesado el jugar a Witcher 2, lo que es una pena porque tiene una historia magnífica de la que tengo muy pocas quejas pero muchas ganas de hablar. No obstante, no hemos terminado. Sigilo. Ahora The Witcher tiene sigilo. No es maravilloso lo que todos queríamos. Mecánicas de sigilo forzadas y fatal implementadas. ¡Bien! Y es que no solo. Brujer 2 tiene el peor sistema de sigilo que he visto en mi vida por una razón muy sencilla. El puto sigilo, por alguna razón, es automático. Gerardo decide por ti si quiere ser sigiloso o no. Si se arrima a una pared y se esconde o no. No tengo la menor idea de cómo alguien vio esto y le pareció aceptable. En plan, claro, hombre, públicalo. Pero ya vais viendo que esto es una constante en este juego. Hay, por algún motivo, una mecánica que solo se usa en la prisión en la que Gerardo empieza el juego. Ups, spoiler. Y que es la de que si hay fuentes de luz a tu alrededor, los enemigos te ven. Pero si no, no. Es rarísimo de verdad. Fuera de esta sección la luz no vuelve a ser relevante y mira que hay secciones de sigilo. ¡Demasiadas! Algo de lo que también hay demasiado es el puto combate que tiene algo en común con los salientes y el sigilo y es que si quitases los tres el juego mejoraría muchísimo. Lo malo de eliminar el combate, he de admitir, es que eso se cargaría el sistema de niveles que me parece espectacular y sería una pena tirarlo por tierra. Lo malo del combate del brújeres que es muy tosco, las animaciones enemigas y aliadas no coinciden con los efectos y que no tienes control alguno sobre la mayor parte de este. Empecemos por el final. Gerardo tiene ataques pesados y ligeros, como en brújeres 3. Los ataques ligeros, los pesados no, vienen en dos variantes, lejos y cerca. Cada una de estas variantes tiene una serie de ataques asociados de los que el juego elige uno aleatoriamente en función del botón al que le has dado y a qué distancia esté el enemigo, que por cierto también elige arbitrariamente por ti. Es decir, Gerardo hace lo que le sale de la punta del nabo en combate. Tu papel como jugador es darle meras directrices que el brujo decidirá si sigue o no en función de si le viene bien o de si le da la maldita gana. Mira aquí donde yo claramente quiero pegarle a este enemigo en la escalera pero Gerardo decide una y otra vez largarse a la otra punta de la zona a meterle una estocada en el ojo a un enemigo que ni veo, que ni sale en la maldita pantalla. Y es que da igual cuánto le mueva, que es que se pira, que no le da la gana obedecerme. Al igual que lo de subir niveles y el sigilo, si Gerardo va a hacerlo solo, si no tengo ningún tipo de control sobre lo que pasa en pantalla… ¿por qué está en el juego? Otro detalle que contribuye a la frustración es que la mayoría, no todas, de veces que consigues cortar a un enemigo al que no tienes fijado en blanco, no le harás absolutamente nada. Porque este juego no inflige daño en función de lo que hace contacto con la espada, sino que va asociado a la animación, al ataque en concreto que Gerardo ha decidido utilizar, que suele requerir un objetivo al que restarle algo de vida en un momento aproximado suficientemente cercano a la animación de contacto para que dé la impresión de que Gerardo le está pegando cuando el hecho de que Gerardo pegue, al igual que pasaba en brujer 1, esa animación es completamente superflua, adicional, que si la quitas el ataque hace exactamente lo mismo, un desastre. Joseph Anderson cubre esto mucho más profundidad en su vídeo, muy interesante. Como ejemplo principal voy a elegir el mismo que él. Esto es el final del juego, este es un dragón. Como podéis ver, el combate es apasionante y la criatura se comporta exactamente como el ser inteligente que se supone que es, todo super natural y divertido de ejecutar. Lo importante de este dragón es su movimiento estrella, el aliento de fuego. Uno esperaría que Gerardo se quemara cuando el fuego entrara en contacto con él, pero este no es el caso. Este frame es el que le inflige daño a Gerardo. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene absolutamente nada que ver la existencia o no del fuego con la del daño? Pues porque sí, porque las animaciones en el combate de Witcher 2 son meramente orientativas. Enemigos entran en estado de parry antes de que físicamente saquen su escudo, ataques que atraviesan enemigos pero se la suda y ataques que no conectan como el del dragón infligiendo daño. Sí que he de decir que las animaciones en mi caso han coincidido la mayoría de veces de tal manera que solía dar la impresión de que realmente luchaba contra mis enemigos y aún así el combate me ha parecido horrible. De los peores sistemas de combate que he tocado en mi vida, quizás de hecho el peor de combate con espada… si quitamos Skyrim, por supuesto. Pero por encima de todo esto, ¿sabéis qué es lo que personalmente me molesta más del sistema de combate de brujer 2? Pues que el juego tiene una serie de mecánicas muy chulas que, como las fuentes de luz en el sigilo, no se usan o tienen demasiadísimo tiempo de desarrollo para lo poco que van a salir a la luz y para haber sacado el juego con un combate en tan mal estado. ¿Sabíais que este juego tiene terreno destruible que reacciona a hostias y hechizos? ¿Sabíais que si un enemigo está lo suficientemente cerca de un precipicio y le castea a Shard, lo lanzas volando a tomar por culo? ¿No? Claro que no lo sabías, porque hay como tres precipicios en todo el juego. ¿Por qué tenía esto más prioridad que arreglar el puto sistema de combate? ¿Por qué tenía esto más prioridad que quitar los putos muros invisibles y hacer que los modelos de los objetos y las criaturas coincidan con sus cajas de colisión? ¿Por qué tenía esto más prioridad que darle fotogramas de invulnerabilidad a la puta voltereta? Que no sirve para absolutamente nada, al igual que la de los Monster Hunters, que tienes que mejorarlo un montón para que físicamente te aleje de la fuente de daño, porque esquivarla como en Dark Souls no la vas a esquivar. Luego tienes lanzar cuchillos y colocar trampas que estoy seguro de que ni un solo jugador en Witcher 2 ha utilizado más que anecdóticamente. Las bombas, aceites y pociones sí que me han molado y me han parecido más razonables. Por último tienes las puñaladas por la espalda, que de por sí serían un añadido maravilloso al combate si pudieras hacerlas, porque siguiendo la escuela de diseño de Dark Souls 2, el 99% del tiempo los enemigos tienen un traqueo instantáneo de 360 grados mediante el cual siempre estarán mirándote de frente, que llega a extremos de girar 180 grados en un solo frame, solo para que no puedas pegarlos por la puta espalda. Estamos hablando de que los enemigos hacen trampa, desafían las leyes de la física y el combate, solo para que tú no uses una mecánica que los desarrolladores han puesto en el juego. ¿Por qué? ¿Por qué coño pones esa mecánica si no me dejas usarla? La situación más común para pillar a los enemigos por la espalda es que estén pegándose con aliados tuyos, pero si ya estás en superioridad numérica, ¿para qué necesitas una ventaja tan sustancial? Especialmente una que consiste en literalmente apuñalarlos por la espalda mientras se enfrentan a un aliado. Lo más guarro del mundo, tío. Si quieres hacérselo mientras están de frente, tendrás que apañártelas tirándoles a Ard y pegándoles con la espada aprovechando esos brevísimos instantes para posicionarte por detrás y destrozarlos. El problema de esto es que la mayoría de veces, si ya tienes al enemigo en este estado en que se está comiendo tus golpes y no puede ni reaccionar, es que te compensa más seguir pegándole y ganar directamente. Mirad como aquí estoy stunloqueando al jefe final del juego que eventualmente tengo que dejar en paz para oír su diálogo porque me lo cargo tan rápido que no le da tiempo ni a hablar. Este desastroso sistema de combate es super inconsistente con su dificultad, rompe sus propias reglas y te arrebata el control haciendo lo que le da la gana. De hecho, hace lo que le da la gana es la frase perfecta para describir este sistema de combate. Existe una dificultad hardcore en Brugger 2, pero es casi más un chiste que los desarrolladores no han pillado que una posibilidad real, porque casi todo te hace oneshot y como hemos visto antes, el combate es absurdísimo y no puedes evitar que te den esa hostia letal. Bloquear no hace nada y la voltereta, como acabamos de ver, tampoco. La broma sin gracia es la siguiente. Si te mueres, te borro la partida. Divertido, ¿eh? Intenté jugar el Brugger End, igual de difícil, pero no te borro la partida cuando te mate, pero a las pocas horas lo quité pues se me hizo insoportable. Un puto drauner, un sumergido, te hará oneshot con un ataque que ejecuta como en 3 frames y que no puedes esquivar ni bloquear. No tengo más que aplausos sarcásticos para los iluminados que diseñaron esto y para los que le dieron el visto bueno a esta dificultad y sistema de combate, ya ni hablamos de la hardcore. O vas por la vida poniéndote el Q en el instante en el que se te vaya como el enfermo compulsivo del F5 de Mutsuka, o instamueres cuando a los bichos básicos les dé la gana. Publicar. Como esperé cuando hice el vídeo de Elden Ring, una horda de subnormales, de la que queda poco rastro porque me dedico a bloquearlos, asaltó el vídeo diciéndome lo tonto que era y que no era un gamer de verdad porque no apreciaba la dificultad mal hecha y tremendamente injusta de los juegos del japonés basoquista y que debería irme a jugar a My Little Pony y Barbie y sus hermanas rescate de cachorritos. Bien, ahora me toca ponerme eritista a mí, aunque va a dar un poco igual porque ni uno solo de estos engendros que le lamen el culo a mi yazaki va a pasarse por un vídeo de más de 5 horas de The Witcher, principalmente porque The Witcher es, como dicen los americanos, a thinking man game. Es decir, una saga de juegos para personas que saben leer. No fue hasta el Brujer 3 donde la exploración y el combate han tenido el suficiente tiempo de desarrollo y se han hecho lo suficientemente bien como para ser razones legítimas que seres humanos pueden elegir para comprar y jugar a ese juego. Por mucho que yo ame, los primeros brujers son juegos que sola y exclusivamente juegas por subhistoria. Como dije en el vídeo de hace meses sobre por qué jugamos videojuegos, que irónicamente nació a raíz de escribir esta parte del guión el 25 de abril de 2022, quizás te llame más bien el diálogo y lo bien que está escrito y doblado, quizás se te haga la boca agua pensando en tomar decisiones en un mundo que te escucha y responde a ellas, quizás te llame más la ambientación, ya sea porque te encanta el universo del brujer en particular o porque seas tan tan fan que cualquier juego de fantasía medieval te guste, pero todo lo estoy englobando dentro de razones narrativas para meterte en esta saga. Referenciando al principio de este megavídeo hace más de hora y media, por eso decía que lo que te encanta del brujer 3 está en los dos juegos anteriores, porque están casi igual de bien escritos y casi igual de bien doblados, por lo que si te encantó Witcher 3 por razones narrativas, te encantarán también Witcher 1, 2 y el puto Thronebreaker, jugad Thronebreaker os lo ruego, es buenísimo. A lo que iba con todo esto es a que hay distintas razones para jugar videojuegos y aunque ocasionalmente aprecio un buen sistema de combate con algo de enjunio y dificultad, muy rara vez juego a un videojuego por su dificultad, sin duda esa no es la razón por la que juego al brujer. Es decir, a lo que iba con todo este debate metafísico de las razones por las que nos acercamos a los videojuegos es a que jugué brujer 2 en modo fácil y no solo es que me siento orgulloso, es que es literalmente la mejor decisión que he tomado en mi vida, si quitamos abrir este canal, por supuesto. El combate de los primeros brujers merece tan poco la pena que recomiendo encarecidamente escoger las dificultades fáciles para así hacer que no tengas que involucrarte en nada con este sistema y que dure lo menos posible esta parte del juego. La única razón por la que no sugiero que se elimine todo el combate de Witcher 2 es porque sin él, como ya he mencionado, no tiene sentido el sistema de subida de niveles. Por supuesto, eliminar el sistema de subida de niveles es un golpe durísimo para cualquier RPG, pues en el caso en el que su historia y o misiones secundarias no estén espectacularmente bien escritas como en el spin-off de esta saga Thronebreaker Witcher Child's Malay Day, el hecho de recibir experiencia que eventualmente te hará subir de nivel puede llegar a ser el único incentivo junto a recibir mejor equipamiento para hacer estas misiones. Un jugador que no quiere hacer ni las misiones principales ni las secundarias es uno que no está disfrutando de tu RPG. Si he hecho, o haré algún día, no lo sé, un vídeo sobre el RPG inspirado en Fallout que salió el año pasado en Cased, mencionaré este tema, ya que le pasa precisamente esto, que la escritura es tan mediocre que solo hace su contenido por su espectacular sistema de subida de niveles. El sistema de subida de niveles del Brujer 2 es también muy muy bueno, ya que al igual que en Fallout 4, y esta no es la única similitud que comparte con ese juego ahora hablamos del tema, cada nivel que subes obtienes una perk, una mejora muy tangible navegando un árbol de estas. Siempre que se suba de nivel debería obtenerse una mejora sustancial y tangible para el personaje, lo que este juego consigue, por lo que mis felicitaciones para CD Projekt Red. Los primeros niveles, sin embargo, serán los que menos estén a la altura de esta afirmación, pues tienes que pasarlos invirtiendo en el árbol genérico que a nadie le gusta. Una vez llegues a nivel 7 creo, puedes zambullirte en los 3 árboles principales, los mismos que en Brujer 3. Otra similitud, qué casualidad, espada, magia y alquimia. Sobre la espada y el sistema de combate ya hemos hablado, contando este árbol con mejoras para la inútil puñalada por la espalda y la inútil voltereta y eso, más daño y energía en general, no me ha llamado nada la atención el árbol de espada. Lo malo del árbol de magia es que dependes de esta energía que acabas de mencionar para hacer algo de daño, mejorando cada una de tus señales de brujo y aumentando su potencial letal. Mi árbol favorito con diferencia ha sido el de la alquimia porque, seamos francos, es el más especial de esta saga. Ningún juego yo conozco que te permita preparar tus pociones y tomártelas en combate para mejorar tus habilidades temporalmente. Es precisamente esta temporalidad el principal problema de las pociones en Brujer 2 y es uno bien gordo. No puedes tomártelas cuando te de la gana, tienes que meditar, no puedes meditar en combate. Duran 10 minutos las pociones y sin duda lo peor de todo, ese tiempo se gasta en diálogo. ¿Pero quién es el psicópata que planeó esto? ¿Por qué nadie arregló esto? ¿Quién coño le dio luz verde a un sistema que te anima a saltarte al diálogo en una saga sobre escuchar diálogo? ¿Qué 3 soluciones más sencillas? Hacer que el tiempo de poción no merme mientras estás en diálogo, hacer que las pociones se puedan consumir en mitad del combate como en Witcher 3 o los propios aceites que ya están en Witcher 2 y hacen justamente eso o si eso es pedir demasiado y hay que picar código durante más de un minuto es tan sencillo como aumentar la duración de las pociones. Porque tal y como está el juego, el jugador o jugadora tiene que adivinar cuando se viene una batalla importante y meditar antes de verse las poñeteras pociones, rezando para que el diálogo que quizás esté en medio no dure 10 minutos y le quite la poción de encima. Más adelante aumentarás la duración a unos agradecidos 14 minutos y obtendrás suficientes materiales como para poder permitirte ir embriagado de pociones siempre que no estés en un asentamiento, que es lo que te recomiendo si estás explorando el árbol de alquimia. Otra de las virtudes del árbol de alquimia es que no tienes por qué tocar una sola poción aún explorándolo en el segundo y tercer brújel, ya que tienes tanto las bombas como los aceites para sacarte del paso. Las bombas son como los puñales arrojadizos, salvo que las primeras regresarían en brújel 3 porque, pff, yo que sé, al menos meten estados alterados en grupo como miedo y veneno, lo que está muy guay, a mi me molan las bombas en el brújel. Los aceites en este juego pues, bueno, te dan algo más de daño que si los subes de nivel imagino que pueden llegar a ser una mejora sustancial. En mi experiencia puedes llegar a meter muchísimo más daño con la build de pociones y aceites que con la de espada, especialmente si utilizas tus últimos niveles para colarte en el árbol rojo y pillarte las dos mejoras de daño que están al principio de este. Yendo a magia también te interesa asomar la cabeza en el árbol de espada y pillar la regeneración de energía, aunque bueno, ya que estás asómate también al de alquimia y píllate las mejoras a las pociones que son espectaculares. Supongo que no soy imparcial, me encantan las pociones. ¿Veis lo que decía? Si eliminas el horrendo combate del juego te cargas todo este sistema espectacular de subir de nivel, de planear las mejoras de tu personaje y luego meterle mutaje, no es que ni he mencionado y son también mejoras extras para tu personaje que sacas creo que de monstruos. Otra cosa que apenas he mencionado son las trampas, que las probé, no hicieron nada y ni me molesté en volver a tocarlas. Como tampoco volví a tocar el sistema de crafteo que tiene el juego. No transcurrarme el craftear una espada dentada de acero guapísima que metía sangrado y veneno recolectando una infinidad de materiales complicados y comprando la puñetera fórmula solo para jugar una horita o dos y que el juego me regale otra espada muchísimo mejor. Pasé de craftear nada, tiré a la basura todos los objetos de crafteo y liberé tantísimo inventario que no volví a tener problemas con su peso. Jugué mucho más cómodo y tranquilo deshaciéndome de ese sistema. El sistema de peso, al contrario que el del combate, lo quitaría del juego, pero vamos, sin ninguna duda, no aporta absolutamente nada y todo lo que consigue es joder al jugador. Otra cosa que parece también que hayan hecho a joder es que, al igual que en Fallout New Vegas donde pegarle a muchas hormigas te da una mini-pergue de hacerle más daño a hormigas, en Brujer 2 realizar ciertas acciones como persuadir, intimidar o engañar con Axie en diálogo o incluso prenderte fuego o explorar cientos sitios como este cadáver del protagonista de credo de asesinos te granjearán mejoras permanentes para tu personaje. Lo que es absolutamente espectacular, un añadido que no tenía porqué estar en el juego, pero me parece que añade un montón. ¿Y por qué dices que parece que lo hayan hecho a joder, Meni? Pues porque el juego apenas te avisa cuando recibes una de estas cosas. Te pondrá un textito un par de segundos diciendo, habilidad, taumaturgo. No sabes lo que es, no sabes lo que hace, no sabes cómo la has conseguido, no sabes si puedes mejorarla como las skills de diálogo que tienen varias tiers y aumentan la probabilidad de acierto porque ahora en Witcher 2 son una tirada de dados por algún motivo, a no ser que te vayas a la ventana de personaje y a la pestaña de habilidades que parece que el juego quiere escondértelas, tío, con lo que mola conseguir perks nuevas. Un sistema espectacular que tiene el juego y te lo esconde en vez de presumir de él como debería. Algo que el juego sí que debería esconder son sus minijuegos, que serían hacer el delicioso con chicas, aunque se queda en una cinemática y un desemmorso de dinero, las peleas de puños mejoradas del primer brújer pero ahora convertidas en un quick time event casi tan casposo y lento como su predecesor, los pulsos que, aunque sencillos, no me han parecido que sobren en el juego, a diferencia del peor minijuego con mucho que es el póker de dados, que el estudio consiguió llevar a abismos todavía más profundos que en Witcher 1. ¿Por qué? Pues porque ahora el minijuego es mucho más tosco y controlarlo con el mando es tan complicado que tendrías más suerte dándoselo a tu perro para que lo intentara él. De cualquier manera, no creo que hayan cambiado lo de que tus enemigos hagan trampa ni la de que hacer la serie de misiones de los dados concluya con una enorme montaña de nada, por lo que ni me molesté en tocar este minijuego en las casi 60 horas que he jugado al título. Recordemos que hubiera jugado más, pero el juego se caga encima con sus propios autoguardados y no puedo. Aun con eso, como mencioné en la sección anterior, Witcher 2 es más corto que Witcher 1, requiriéndome la primera entrega unas 60 horas para completar mi primera playthrough, mientras que Witcher 2 se quedó en algo menos de 30. En defensa de Witcher 2, lo jugué en fácil, mientras que en 1 lo hice en difícil, por lo que gran parte de la variabilidad viene de ahí. Witcher 1 además tiene enormes cantidades de campo ligeramente reducidas en Witcher 2, que compensa, como mencionamos antes, obligándote a recorrer sus cansilos pasillos una y otra y otra vez. Por supuesto, el hecho de que dure menos Witcher 2 no es un defecto, sobre todo teniendo en cuenta que para ver todo el contenido que este juego tiene que ofrecerte son necesarias un mínimo de dos playthroughs y media, debido a lo mucho que tus decisiones pueden llegar a alterar la historia. Esta cualidad de Witcher 2, aunque no es la única, es la que tan especial hace a este juego, que se molesta y mucho en escucharte y adaptarse a tus decisiones. Un pagano a los videojuegos podría completar Witcher 2, especialmente si solo lo hace una vez y no explora las dos rutas, y decirme que tampoco es para tanto, pero la cuestión de implementar cambios según las decisiones del jugador no solo es algo complicado que requiere de programadores con cabeza, sino que es que nadie en la industria, menos aún los estudios más grandes, se molesta en implementar ningún tipo de decisión ni consecuencia. Sí, Witcher 2 podría incluso variar más e incluso escucharte más, pero no solo es el juego que más te escucha y varía que yo haya jugado en mi vida, sino que, según he oído, aunque no puedo confirmarlo, el estudio acabó decepcionado con Witcher 2 en el sentido de que la mayoría de jugadores solo lo jugaban una vez, y ni eso. Un vistazo rápido a las estadísticas globales de Steam revela que apenas la mitad de los jugadores, entre comillas, ha completado el prólogo, de los cuales menos de un tercio finalizó el capítulo 1, quedando un 25 y 23% para los capítulos 2 y 3. Como veremos luego, el capítulo 3 tiene tres variantes, una de ellas accesible pendiente de las dos rutas en las que se divide el juego. Aquí se puede ver como una de ellas, la ruta de Yorbez, solo ha sido completada por menos del 10% de los jugadores. Viendo estas estadísticas, no me extrañaría que los desarrolladores en CD Project se decepcionaran o incluso deprimieran con la enorme cantidad de cariño que tiene el juego. Sin embargo, estas estadísticas tienen trampa, ya que sospecho, y solo sospecho pues internet no tiene la respuesta, que quizás Steam esté tomando como jugadores a todos los poseedores de Witcher 2. Es natural que tan poca gente haya terminado el juego si muchos de ellos ni lo han empezado. El logro más común de matar 10 enemigos seguidos sin que te toquen tiene un 66% de jugadores. Por supuesto, no todos los que hayan probado el juego habrán alcanzado esta hazaña, teniendo en cuenta cómo no puedes esquivar ni bloquear ataques en este juego, por lo que vamos a suponer que de las estadísticas globales solo un 75% ha iniciado el juego. El prólogo habría sido completado por dos tercios de la comunidad, el capítulo 1 por algo menos de la mitad de los jugadores y el 2 y el 3 por un tercio. De los cuales la variante de Jorveth solo habría sido completada por un séptimo de los jugadores y todo esto siendo muy generosos. Siguen sin ser estadísticas muy alentadoras, la verdad, pero no estoy seguro de que CD Projekt las interpretara bien. De estos números se podría extraer las siguientes conclusiones. 1. El problema ha sido poner tantas decisiones. La gente no rejuega RPGs. Witcher 3 tiene que ser un juego como el primero en el que casi todo el contenido deba ser visto en la primera playthrough. 2. Nuestro sistema de combate y de movimiento es un maldito desastre. Como narices se nos ha ocurrido sacar al mercado un videojuego tan insoportable de jugar. Witcher 3 debería ser un juego moderadamente divertido, además de ser una experiencia narrativa inolvidable. Por suerte la segunda lección fue incorporada en la secuela, aunque puestos a pedir podría haber sido más divertido el combate y menos tosco el movimiento de Gerardo y Sardinilla, pero me sabe mal que también incorporaran la primera lección y eliminaran esto que hizo tan tan especial a Witcher 2. En la sección del 1 mencioné que esta estructura en la que tus decisiones forman pequeñas variaciones más que videojuegos diferentes, que es literalmente lo que hace Witcher 2, era una manera muy chula y económica de atacar las decisiones en videojuegos, pero no me parece que la otra alternativa sea necesariamente peor, aunque sí es mucho más arriesgada, ya que un alto aportentaje de jugadores ahora mismo no son tan dedicados como para rejugar sus videojuegos 50 veces. Aunque, no sé, también es verdad que Fallout New Vegas es el destino de peregrinación anual de miles de jugadores que lo revisitan una y otra vez, a pesar de que ya hayan visto todo lo que el juego tiene que ofrecerles, y que a mucha gente les apasionan tanto los Souls y sus sistemas de combate que revisitan sus entregas una y otra vez, en ocasiones incluso imponiéndose autodesafíos que requieren de cientos de horas de práctica. Es importantísimo que los críticos y la comunidad pensemos y discutamos sobre esto, porque quizás el día de mañana la industria, o al menos la porción de estudios que desarrollan juegos con decisiones, decida rendirse y dejar de incorporar decisiones, haciendo que cada vez tengan menos y menos peso hasta que desaparezcan por completo. Yo no quiero esto tío, quiero decisiones y quiero consecuencias, cuanto más locas y ambiciosas mejor, y no voy a aceptar Witcher 2 como ejemplo sobre por qué las decisiones en videojuegos no funcionan cuando el mayor obstáculo a la hora de jugar y rejugar Brugger 2, su verdadero problema, no ha sido que se divida en dos videojuegos distintos, sino que ambos videojuegos tienen un gameplay tan tan malo que son insoportables de jugar. En lugar de desechar los elementos que hacen a estos juegos tan especiales debería pulirse la principal forma de interacción con el juego, el gameplay o directamente desecharlo y convertir el título en una novela visual con decisiones como Thronebreaker. Sí, estoy ignorando que el Wente existe por mi salud mental. Thronebreaker me encanta, aunque por desgracia no varía un carajo en función de tus decisiones. Lástima. Valoremos lo que tenemos delante. Brugger 2 tuvo el valor de dividirse en prácticamente dos videojuegos distintos a mitad de camino. Por supuesto, estos videojuegos comparten assets y muchas de las localizaciones las visitas brevemente durante la ruta en la que no tocan. Dentro de la absoluta locura que es este movimiento, lo de desarrollar el capítulo 2, a ambos lados de una guerra eligiendo frente y teniendo que visitar ambos en sendas rutas me parece muy elegante. Sí que es verdad que para un juego que pide a gritos que lo rejuegues, como le puede pasar a los Fallout New Vegas y 4, vas a tener que comerte medio juego que es prácticamente idéntico. Por supuesto, un estudio podría querer que solo rejuegues la segunda mitad del juego, pero eso es muy raro y ya está requiriendo algo más complicado del usuario que, tengo que jugarlo dos veces si quiero la experiencia completa. La cosa es que, incluso si sí hay en Brugger 2 suficientes variaciones para hacer los capítulos 2 y 3 más de una vez, no se puede decir lo mismo para el prólogo y el capítulo 1, que tienen como una decisión menor que es la de salvar a Adrián, el hijo de María Luisa. Si haces un juego para que se rejuegue, tienes que hacer un juego para que se rejuegue. No un híbrido entre juego lineal y con múltiples rutas, porque si haces esta mezcla va a quedar algo raro que confunda al jugador y que ni quiera ni quizás siquiera sepa que hay otra ruta que puede hacer. Esto es algo que también es importante, a no ser que seas Hidetoka mis cojones con su horda de lameculos que le protegen de toda crítica constructiva. Comunicarle al jugador cómo narices quieres que juegue tu juego. Witcher 2 tendría que haber tenido más decisiones y variaciones en el prólogo y capítulo 1, incluso si alguna de esta decisión te bloqueara una de las dos rutas del capítulo 2. O juego lineal con decisiones suaves y o que alteren el último trozo del juego como brujer 1, o diferentes rutas y ramas dependiendo de tus decisiones, pero constantemente brujer 2, no mitad de una y mitad de otra. De verdad que este videojuego me encanta y me parece buenísimo a pesar de todo lo que le estoy criticando. Precisamente el que tenga tantísimas cosas que criticar es porque le echó un buen par de huevos e intentó hacer muchas cosas loquísimas y súper ambiciosas. Prefiero esto al último en una serie de churros de la compañía AAA de turno que juega sobre seguro estudiando las tendencias del mercado y copiándose de los videojuegos anteriores. Dale a la campana que vamos a hablar de la maravillosa historia de Witcher 2. Brujer 1 terminó con algunas variaciones pero con el país de Temeria un poco en la mierda, con una promesa de reconstruirlo por parte de la Orden de la Rosa Llameante de la que mejor que os olvidéis por ahora, los Elfos Radicales Scoia'tael o la Logia de Hechiceras que formó en los libros la hechicera Philippa 360. Y ahora en este juego es una organización secreta que no conocerá a nadie, ni siquiera personajes que hablaban de ella en Witcher 1 que hasta los campesinos la conocía. Esta es una de muchas incongruencias entre entregas de la saga marca, de la saga brujer y uno de los mayores fallos. Es una pena de verdad pues son juegos tremendamente bien escritos con experiencias narrativas en ellos como no he visto en casi ningún videojuego. Es una pena que entre juego y juego haya tantas inconsistencias y es algo que no te queda más remedio que tolerar pues no se van a ir a ningún lado. La que sí que se ha ido para no volver es Tris Falsa de brujer 1. Adiós Tris Falsa, no te olvides de no escribir allá donde vayas. Mándale saludos a Shani. ¿Quién? Ah, es verdad que Shani ya no existe. Da igual a qué chica elegiste en brujer 1 que Gerardo empezará el juego en la cama con Tris. ¿Por qué? No lo sé hijo. En la edición mejorada del campo de brujer 2 se incluyó una entrada en tu diario si importas un archivo de guardado de brujer 1 en el que elegiste a Shani explicando que Gerardo era un irresponsable y un inmaduro y pasó de estar con Shani para irse por ahí a hacer recados para el rey Foltest. Ya, clavadito al monólogo de ¿en qué estaba pensando? Shani merece a alguien normal, no un cazador que se juega a la vida con un puñado de monedas. Soy un brujo, por desgracia. Fíjate que era sencillo justificar por qué Gerardo corta con Shani. Si es que te lo pone a huevo el primer juego. Pero no, inventémonos una tontería fuera de personaje, ya que insiste en que el primer juego iba en parte de formar una familia y convertirte en padre. Tampoco te creas que es muchísimo mejor si eliges a Trish, ya que el personaje ha pegado un giro de 180 grados convirtiéndose en uno que está dispuesta a lo que sea para hacerte feliz. Un poco el rollo que tiene en Witcher 3, aunque esta otra hechicera Shira tiene un comentario de wow, qué broma tan inteligente Trish, y no lo dice como con sarcasmo. Te pretenden vender la lengua de Trish como una afilada cuando ves que ese no es el personaje. La broma que alaba para la otra chica era la de pues para especies hay peligro de extinción las vírgenes, esas sí que escasean. Y luego está el ligerísimo detalle de dejarte caer que te está siendo infiel y se está acostando con otros hombres a tus espaldas. Vale, supongo. En Brugger 2 tienes muchísimas menos mujeres dispuestas a acostarse con Gerardo de manera gratuita, aunque las meretrices, las mujeres con la profesión más antigua del mundo, siguen abundando. Estas dos de hecho en su tiempo libre hacen el delicioso. Porque eso es en lo que pensaría yo si me dedicara profesionalmente al sexo tras una larga jornada de trabajo. El acostarme con mi jefe. En fin, volviendo a Gerardo, el hecho de que tenga menos oportunidades de serle infiel a Trish agrava un poco el que te sea infiel ella, ya que menos jugadores estarán reciprocando esta relación abierta que quizás se suponga que ellos puedan llegar a tener a lo mejor. Trish es no solo el personaje más inconsistente de la saga Brugger, sino, en mi humilde opinión, su mayor fallo, al menos excluyendo el gameplay. Fíjate que aún habiendo visto Avatar la leyenda de Aang, Trish es quizás el personaje más contradictorio inconsistente y mal escrito que he visto en mi vida, ya tiene mérito. Un absoluto desastre para una saga que tiene el listón altísimo en cuanto a escritura y personajes en concreto. Trish te dice en Witcher 2 que está dispuesta a ir hasta el fin del mundo para ayudarte a ti y para ayudar a Yennefer, ya que siente una deuda enorme hacia los dos. Creo que este diálogo es opcional y es mi favorito en el juego con ella, en el que te pide que dejes atrás la trama del juego y te vayas con ella a recuperar tu memoria y a buscar a Yennefer, y puedes rechazarla porque tu búsqueda sea demasiado importante o aceptar e ir a decírselo a Roach, que le quiero más que a las pesetas a Roach, luego hablamos de él, donde tiene diálogo único y que muchísimos jugadores no lo verán, en el que te dice que eres un rajado por dejarle tirado. Incluso si rechazas a Trish aquí y en el encuentro amoroso que podéis tener en las termas en el capítulo 1, no he encontrado ningún diálogo desagradable por su parte ni en este juego ni en Brujer 3, aunque siendo esta saga podrían perfectamente estar ahí y yo haberme los perdido por no buscarlos lo suficiente. La bruja Sheila le dice que es muy inteligente, pero el papel que desempeña Trish durante la mayoría de este juego es el de damisela en apuros. De hecho Trish está relativamente poco en el juego, ya que se la llevan al final del capítulo 1 y no la vuelves a ver hasta el final del juego, junto al antagonista de esta entrega, el Brujo Lezo de Guleta, de la Escuela de la Víbora. Irónicamente, el Brujo Lezo de Guleta de la Escuela de la Víbora tampoco sale en el juego antes y es rarísimo porque no solo es que sea un personajazo, sino que todos y cada uno de los eventos del juego y casi también de los de Witcher 3 por consecuencia nos ha orquestado él. Hablemos más del lezo al final del juego y así guardamos parte de la sorpresa para los que no lo hayáis jugado. Witcher 2, para los que no lo hayáis jugado, empieza con Gerardo en una prisión siendo mutilado, golpeado e insultado por sus carceleros bajo pena de regicidio del mismísimo rey Foltest, al que semanas atrás el propio Gerardo le salvó la vida. Estoy hablando de una cinemática que creo que CD Projekt incluyó en la edición mejorada del campo de Brujer 1, en la que un brujo de la Escuela de la Víbora intenta asesinar a Foltest, el rey de Temeria. Por esta razón, y viendo lo útil que ha resultado, Foltest, el rey de Temeria, contrata a Gerardo de Revilla como su guardaespaldas personal. Aquí es donde se desarrolla el segundo juego. Podrías ver la secuencia de la prisión como un Inmedia Res, o verlo como que la historia empieza en la cárcel y Gerardo cuesta sus experiencias con Foltest a modo de flashback. Tras levantarte de la cama y salir de la tienda de Tris, te recibe un enorme campamento militar con soldados que hacen referencia a los eventos del primer brujer. Oye, ¿no eres tú el que acabó con Salamandra? ¡Te conozco, tú mataste al gran maestre Jacobo de Andorra! Unos mercenarios de uno de los relatos cortos del brujer están aquí para presentarte tu primera misión secundaria. Este chaval se ha encontrado un amuleto maldito y no sabe qué hacer con él, puede quedárselo y entrar en combate sin armadura como parte de una apuesta lo que hará que muera, quedárselo pero ir con armadura lo que hará que sobreviva, o hacer esto mismo pero entregándote él el amuleto antes, lo que abrirá una misión secundaria en el capítulo 1 para romper la maldición del amuleto o venderlo. Cuántas variantes, ¿eh? Así es el juego entero, bienvenidos. El rey Foltest espera junto a las máquinas de guerra y el embajador del imperio de Nilfgaard que mencioné de pasada antes pero que si habéis leído los libros o jugado a Witcher 3 conoceréis de sobra. Es el momento de hablar del rey Foltest que hace gala de la increíble habilidad de los escritores de CD Projekt Red y del actor de doblaje inglés Anthony Byrne, que es un máquina. Es común matar a un personaje secundario o principal en los primeros compases de una historia como detonante de esta. Esto es precisamente lo que hace el juego con Foltest y la mejor manera en la que esto puede hacerse es habiendo caracterizado al personaje. Caracterización vendría a ser el mostrarte cómo es un personaje. En muy pocos minutos, Foltest, llenísimo de personalidad que está, te demuestra un montón de cosas. Iba a detallar cada una de las escenas que tiene Foltest, pero mira, si hay algo que quiero dejar para que lo experimentéis vosotros es esto. Acomodaos en el asiento y preparaos unas palomitas que se vienen. Foltest, con el brazo de brazo y con el brazo de brazo de brazo. Foltest, con el brazo de brazo. Foltest, con el brazo de brazo de brazo de brazo. ¡Sire! The fight has not been kind to you. Ha! Norman Sador, for your years of faithful service to the Crown, I appoint you Decurion of the Arbalists. Onwards, gentlemen. No reason to dawdle. Forgive my candor, Your Majesty, but I must ask, what fate awaits the Royal Bastards when they're my children? If I hear bastard one more time, someone will die, painfully. Your grace, forgive me, but the laws of succession are irrefutably clear. Piss on the laws. I'll change them if need be. Above all, I'll not allow a band of treacherous barons to use my children as their banner. Adder is dead, and I have no other children. Thanks to Geralt of Rivia, my daughter Adder is alive, and is now the wife of Radovid of Redania. The old families will never accept a Redanian on my throne. Adder will have to content herself with Redania. Where are you aiming, imbeciles? Soldier! Spyglass! What is going on up there? The gods! Count at you, Vary! Catch, Witcher! Aim for the rogue with the red plume. Not six months ago, he swore eternal friendship to me. Quickly! How much higher? It's a good day to kill, your majesty! Fall back, gods damn it! I forbid you to die like imbeciles. Hear me! They've taken a good position, the bastards! La hija primogénita del rey Foltest, la princesa Hada, estará viva o muerta dependiendo de tus decisiones en Witcher 1. Si está viva, se casó con el rey Radovid de Redania y ahora ambos son herederos al trono de Temeria. A raíz de esto, los nobles de las casas de Temeria se han revelado ante Foltest porque no quieren que un extranjero se haga con la corona, no cuando una de ellos, la baronesa María Luisa, tiene un par de hijos bastardos del rey Foltest que podrían sentarse en el trono, sobre lo que imagino que la nobleza Temeria espera tener más influencia que sobre la hija loca de Foltest y el también loco rey vecino. Esta es la justificación que yo supongo para la guerra con la que abre el juego. Si Hada está muerta, la guerra sucesoria tiene menos candidatos viables. El juego en general, y aún más Witcher 3, parece insinuar que la opción más canónica es que Hada esté muerta, aunque me alegro de que Foltest añadiera esta línea justificando su irrelevancia con que la nobleza del país no la acepta. Sin embargo, la sucesión del trono de Temeria descansa sobre los hombros de una niña bastarda cuando la primogénita de Foltest está viva y casada con un rey. Es un poco extraño cuando Hada está viva y es un poco una pena, porque sospecho que lo más común, lo más normal, es curarla, teniendo en cuenta que Gerardo curó a Hada y levantó la maldición en los libros y la preciosa cinemática con la que empieza Witcher 1. Una vez comenzado el asedio, Gerardo tiene que tomar el control de una balista y derrotar a unos soldados, donde el juego te pone el pico de dificultad más alto del juego, lo que es completamente absurdo. Ya hemos hablado de lo horroroso que es el sistema de combate, pero creo que merece la pena de tenernos un segundín para que lo apreciéis. Una vez disparada la ballesta nos toparemos con el conde al que Foltest disparó, que es un detalle superguay. La inmensa mayoría de NPCs genéricos de Nonames han perdido esa etiqueta, pues ahora tienen Name, tienen nombre, y yo personalmente no le veo la gracia. Habrá quien diga que aumenta la inmersión, pero yo prefiero que se distingan claramente los NPCs que tienen algo que decir... Oh! Another traveller! From where? Wait... Let me guess... Hmm... From Temeria. Had it at the tip of my tongue. So... What brings you to Bergen? Wait... I know... Business. Just what I thought. And you're... A Witcher. Well... Well... We don't often see witches here. Umm... What do witches do anyway? We solve problems. Oh... I have a problem with my boyfriend. Did you find his entrails strewn on the porch and his head a few paces away? Because those are the kind of problems I solve. Y los nonames que están ahí de relleno. Que está bien que estén, hacen falta NPCs de relleno. Pero eso, en el fondo no quiero ir parándome cada 2x3 viendo a ver si este NPC en concreto tiene algo que decirme. Eh, ¿cómo va la cosa? Sí, claro, lo que tú digas. Encima de esta torre está Adrián, hijo de María Luisa, que representa tu primera decisión importante, perdonarle la vida o matarlo. Luego hablamos de las consecuencias de esta decisión. Un dragón ataca al rey, lo que lleva a quizás las peores secuencias de Witcher 2 si quitas las de sigilo. Por último, tienes que colarte en el monasterio en el que esconden a los hijos bastardos de Foltes, lo que te obligará a recorrer la ciudad de la baronesa asediada y a ver a los soldados de Foltes tarrasando, robando y… bueno, a las pobres víctimas civiles de este conflicto. Si ayudas a las pobres víctimas civiles de este conflicto, estos aparecerán en el capítulo 1 para darte las gracias y una pequeña recompensa que puedes elegir rechazar. Estas decisiones con consecuencias menores, aunque menos ambiciosas que las de elegir rutas, son absolutamente maravillosas y me encanta que estén en el juego. En las cloacas encontrarás a tus amigos que te hacen one shot, más adelante te encontrarás a tus amigos de orejas puntiagudas preparados para asesinar al rey a estos elfos que pillines son. Un encuentro de diálogo en el que pone que el intento fracasa incluso cuando acierta, muy raro, y llegas a la habitación en la que un monje ciego cuida a los hijos bastardos del rey. Este monje ciego se inventa una excusa tras otra para que los niños se vayan de la habitación. En cuanto estos se han ido, dice que es una pista de que no está ciego de verdad, ya que este monje es el villano del juego, el brujo lezo de Guleta de la Escuela de la Víbora, que hinca sus colmillos en el cuello de Foltest para quitarle la vida. Un Gerardo confuso intenta atacar a un lezo, quizás incluso aún más confuso. Lezo se queda esperando unos instantes, ve que Gerardo le ataca y ahí decide huir, no sin antes tirarle el cadáver de Foltest encima para hacerle perder tiempo y que los guardias le descubran con la espada desenvainada y el cadáver del rey en sus manos. Si yo fuera Gerardo en este momento señalaría que mi espada no tiene rastros de sangre, por lo que yo por narices soy inocente, pero si esto no fuese un videojuego con limitaciones, mi espada sí tendría mancha de sangre pues me he pasado las últimas horas usándola para matar. Sin ningún otro sospechoso los soldados tiran a Gerardo a la prisión para que se pudra ahí. Lo de los que te mando, lo de los bluestripes. Haz algo. ¿Qué te haría hacer si no hubiera? Vrnon, si hubiera salido, te serás el último que aprendí mi plan. Me contar una historia. Escríbete a la historia. Escríbete a la historia. Escríbete a la historia de la que se acusó de matar a monarca. Escríbete a la monarca. El caso de los que se acusó contra él, fueron muy serio y solo un hombre ayudó a la ayuda. Me diría. Un hombre handsome prince. El comando de los bluestripes. Recibete a la presión de guerrillas. Espera. Entonces, me, Geralde. Es un hombre como lo velo. Maldonado, tal vez. Demevend. ¿Es eso? Esguiel. Ha, lo hice, también. You were in Vizima at the time, I checked My doppelganger was in Vizima, I have three of them I'm no fool You sure act like one I'm to learn who killed the king, and I will You know I didn't, but you need to prove a point Sons of whores like you would rather hang an innocent man than admit failure Don't ever call me a whore's son again Another prisoner killed while trying to escape Yes sir Es una pena que la traducción nos vuelva a fallar aquí Porque han traducido Horseson como cerdo en lugar de hijo de puta La madre de Roach empezó a trabajar las calles para proveer a su familia Ya que como Roach dice, Folt está hecho más por mí que mi padre Lo que no es de extrañar porque él no hizo absolutamente nada, ni lo conocí Hay dos momentos en los que pueden llamar a Roach hijo de puta, ambos opcionales Y es un detalle precioso del personaje que la mayoría de jugadores se perderán No es de extrañar que una persona que no haya tenido vínculos con su padre Los haya formado con personas ajenas a su familia Y tampoco es de extrañar que considere a estas como su propia familia De ahí comparar a Foltest con su padre Si tuviera que definir a Vernon Roach comandante de las fuerzas especiales del rey Sería leal Leal hacia su mano derecha ves a quien rescató de las garras de los Scoia'tael Que incendiaron y masacraron su aldea Ay que pillines estos elfos de verdad Y por lo que ves no les guarda rencor alguno Leal hacia el resto de sus hombres a los que les pasa algo malo Si y solo si eliges su ruta, luego os cuento Leal al rey Foltest y a la corona Siendo sus prioridades número uno Encontrar al asesino del rey y proteger a sus hijos Con la esperanza de que algún día asciendan al trono de Temeria Y sobre todo leal a ti A Gerardo de Revilla Podría intentar contar cuántas veces Roach te salva la vida en este juego Pero ni me voy a molestar Porque la respuesta corta es muchas Independientemente de que tú muevas un solo dedo por él Y o te dediques a insultarle cada vez que le veas De verdad, verle salvarte la vida en el capítulo 2 En la ruta en la que no lo has elegido Lo ha convertido en mi amigo del alma En mi bro De ahí que Joseph Anderson le apodaran sus vídeos como Broach Esto es algo que me ha pasado en todos y cada uno de los brujes Aunque en ningún sitio más que en Witcher 2 La de que estén tan bien hechos y sean tan leales los amigos de Gerardo Que me han transmitido tanta camaradería Que los siento casi como si fueran mis amigos de la vida real Cuanto antes mencionaba A Regis de vino sangriento Era porque me pasa esto con él También con Soltan y Jaskier en Brujer 1 Donde tienen una preciosa conversación en la taberna Sobre sentar la cabeza y formar una familia No solo por la situación de Gerardo con su waifu Y con Alvin Sino porque Soltan está prometido a una enana Y está a esperas de la boda Perdonad que me salte el resto del prólogo Y que le llame Soltan En el capítulo 1 te encuentras a Soltan Que te cuenta que como participó en la revuelta De los Scoia'tael en Visima En el primer juego El padre de su prometida se negó a darle la mano de esta Alegando que un enano no busca la gloria en el campo de batalla Sino en el interior de una mina Filosofía que encaja a la perfección Con lo que te encuentras en Mahakam Si juegas Thronebreaker De hecho la prometida de Soltan aparece en ese juego Como un guiño a Witcher 2 Al cancelarse su boda Todos los planes que Soltan tenía para su vida Se desvanecen Y cuando te lo encuentras en el juego Porque todo esto te lo cuenta él En una conversación opcional Te dice que no sabe qué hacer Soltan te acompañará en un breve segmento Y todo lo que dice es Es una vida de perros Gerard Por cierto Esta misión con Soltan es un favor que Gerardo le pide En plan ¿Podrías hacerme un favor Soltan? Sí Que denota lo buenos amigos que son Más adelante Porque esta misión pone en peligro su vida Gerardo le protege con la mano Y le sitúa detrás de él Usando su propio cuerpo para escudar a su amigo Lo que es un detalle preciosísimo ¿Cómo no voy a amar a esta saga? Y dinosme ¿Y te pasa esto con Jaskier también? No No me apetece hablar de Jaskier De hecho volvamos al prólogo Broach te da las llaves para que escapes de prisión Sigilosamente a ser posible De camino te encontrarás a Adrián Si es que está vivo Lo que depende de tu edición anterior Al que el verdugo está intentando forzarle A que firme un documento Jurando que él se acostó con su propia madre Y es el padre de los hijos bastardos del rey Si te paras a pensar en esto El hecho de que alguien no quiera Que se reconozcan a los bastardos Como herederos legítimos Implica que hay un noble Que o bien no quiere rey O quiere serlo él Que es justo lo que pasa con Temeria Más tarde si no haces la ruta de Broach Que se separa en condados De hecho conoces a ese noble En particular en el capítulo 3 de esa ruta Si Adrián está muerto Será su madre la que está teniendo una Entrevista con el torturador Que incluso estando ella dispuesta A hacer todo lo que él le pida Planea torturarla igual Si la persona a la que liberas Es la madre Vendrá el embajador de Nilfgaard A rescatarla Si es el hijo Este incendiará el castillo con tu ayuda Si te escapas sigilosamente Con el castillo en llamas Roach te dirá El chaval del amuleto maldito Aparecerá aquí para ayudarte Si elegiste bien Y por tanto sigue vivo El prólogo concluye con Broach Gerardo y Trish Navegando al puesto comercial De Floatsam Donde creen que se esconde El matarreyes Dundalion barra Jaskier Narra esta transición Con una música preciosa Aunque tengo que decir Que las voces en las cinemáticas No se oyes Por algún motivo Aunque bueno No sé qué esperaban Si ni capaces han sido De mezclar el audio bien Y que dos personas hablando O incluso la misma En líneas consecutivas Hable al mismo volumen Un total desastre Muy mal hecho CD Projekt Red Hablando de diálogos Cuando mencioné Que Brocher 2 Tenía una cosa en común Con Fallout 4 No solo mencionaba El sistema de subida de niveles Sino que ambos juegos Tienen la costumbre De ofrecerte Un resumen Meramente orientativo De lo que Gerardo va a decir A lo mejor seleccionas La opción de decirle a Broach Menos mal que siempre Puedo contar contigo Y lo que Gerardo dice es Tienes un don Para sacarme de apuros O eliges decirle a Broach Muy gracioso Y Gerardo decide decirle Que te fo... Os prometo que no me acabo De inventar ninguna de las dos Así de mal están las cosas Volviendo a la historia El barco de Broach Al Percival Toma tierra Acerca de Floach Donde se desarrollará El capítulo 1 De camino Nuestros valerosos héroes Se encontrarán con uno De los personajes Más importantes de este juego El líder es Coyatel Yorveth ¿Pero por qué hacer Las introducciones yo Cuando el propio juego Tiene unas líneas Absolutamente brillantes? De verdad una de mis líneas Favoritas de la saga La de Yorveth Un hijo de puta cualquiera Hubiera dejado más trozo De conversación Pero está traducido al español Como el culo Y se cargan frases tan guays Como Yorveth Baja aquí Y terminemos esto tú y yo Eres un hombre sin honor Vernon Roach Un insecto con el que En lugar de batirme en duelo Le aplastaré bajo la suela De mi zapato Y la traducción es No me batiré en duelo Solo te aplastarte Publicar De verdad tío Cómo me jode Entender las frases Bien escritas en inglés Y verlas destrozadas en español Aunque por suerte No es ni de lejos Tan malo como en Witcher 1 Francamente Tendría mérito hacerlo peor Yo de verdad que no lo entiendo Para traducir una novela al inglés Como A Song of Ice and Fire Contratan a una persona Que simplemente Sabe inglés Porque lo suyo sería Una persona que Sepa inglés Y que además Sepa escribir Pero ya bastante raro es lo segundo Como para ir pidiendo Intersecciones con otras habilidades Supongo Al concluir esta escena La cámara se aleja Para mostrar a Lezo Hablando con Yorveth Diciéndole que conoce a Gerardo Y Me pregunta a qué se referirá No, no sé decirlo Si no recuerdo mal Solo había una escena En Witcher 1 En la que físicamente No estaba Gerardo Y la cámara se piraba La de los perros malos En Brujer 2 Hay algunas más Como por ejemplo Aquí Donde Lezo el Matarreyes Conoce a Yorveth Y le propone El asesinato Del Rey Foltest Diálogo maravilloso Si me preguntáis a mí A la llegada a Flotsam Te encuentras con que Casualmente Tu amigo Zoltan Y la rata de Jaskier Están en el patíbulo Con una soga al cuello Una introducción Intensa cuanto menos El comandante de Flotsam Lorito Con un cargo muy inferior Al de Broach Pero que aún así Pasa de él Porque es un grandísimo Hijo de puta Sin ningún rasgo redimible Accede a liberar a Zoltan Y a cambio del pequeño favor De que le ayudes a matar A Yorveth Y al pulpo gigante Que está asaltando el pueblo El Keiran Además tiene el detalle De darte la bienvenida Lidiar con Yorveth Que ha confirmado Que tiene al Matarayes Como invitado Y abatir al pulpo gigante Son las dos misiones Principales del capítulo 1 Por supuesto Esto es un RPG Por lo que Aparte de estas dos tareas Tenemos una serie De misiones secundarias Con distintos niveles De calidad a nuestra disposición Una de las misiones Involucra un asilo abandonado En el que los carceleros Se pasaron un poquito De cabrones Y empezaron a hacerle Cosas horribles A los prisioneros Y a las prisioneras De hecho Se deja caer Que la madre de Lorito Estuvo ingresada Y que algunos de estos carceleros Son el padre de Lorito Para compensar esta tan trágica historia CD Projekt Red Decidió utilizar a esta mujer Como la medida Para combatir la piratería Más divertida De la historia de los videojuegos En el que todas las escenas románticas Serán con ella En lugar de la chica correspondiente Por suerte La señora lleva ropa Una medida menos divertida Contra la piratería Fue hacerle chantaje A gran parte de la gente Que CD Projekt pensó Que había pirateado el juego O nos pagas 750 euros O te llevo a juicio Como mola Cuando CD Projekt son los buenos En fin Tienes también la misión del troll Que se dedicaba A reparar el puente Que conectaba Flotsan Con yo que se que Y unos hombres de Lorito Han matado a su mujer Puedes cargarte al troll Ganar la cabeza de la mujer A los dados O matar a los asesinos Que están en el cementerio Enterrando a una espía de Taler Si lo dejaste vivir en Witcher 1 Si es el caso Este espía te dará una carta de Taler Y luego podrás encontrarte Otra carta en su cadáver Que pretendía mandarle a su jefe Diciéndole Esto es demasiado para mi Envía a un espía entrenado Una pena que este chaval No pudiera huir a tiempo Pero muy muy guay El world building La carta esta me encantó Taler Ya que lo menciono Aparecerá en Brujer 3 Aunque lo dejaras morir en el primero Venga Os cuento la última misión De este capítulo Junto a una anécdota De cuando intenté jugar a Witcher 2 Un par de años Antes de hacer este vídeo En 2020 Unos guardias Están acusando a una elfa local De colaborar con los Scoia'tael De atraer hombres A emboscadas para matarlos Elegí por supuesto Defender a la elfa Creyendo en su inocencia Me ofrecí a explorar la cueva Donde murieron los guardias Claramente con heridas De flecha élficas Salí de la cueva Y todo contento Sin entender lo que estaba diciendo Dije Los guardias han sido asesinados Por lo que los compañeros Los guardias vivos Dijeron Coño Pues ha sido ella Misterio resuelto Y ella en plan No por favor Lo puedo explicar No lo he sido yo Tenéis que creerme Puedo demostrar mi inocencia Tan solo tenéis que seguirme Al claro de al lado Y yo en plan Eh por supuesto Vamos al claro Seguro que hay una explicación Perfectamente racional Para... Era una trampa Obviamente era una trampa ¿En qué coño estaba pensando? No quería creer en la culpabilidad De esta chica Así que ignoré los hechos Que gritaban que era culpable Si en cambio decides encubrirla Ella promete Agradecértelo debidamente En un sitio más íntimo Lo que una vez más Significa otra puta trampa Eres tonto Si la persigues después de esto Puedes perdonarla de nuevo Y dejarla ir Matarla tú mismo O entregarla a las autoridades Para que la ajusticien debidamente La opción que ella más detesta y teme Bien está lo que bien acaba Como le gustaba decir al filósofo Soren Kierkegaard Elfo muerto A bono pa mi huerto No quiero describir Todas las misiones secundarias del juego Aunque tampoco son tantas Hay muchísimos menos contratos de relleno Fetch quest que en Witcher 1 Y más misiones con enjundia Con Chicha Y en ocasiones Varias maneras de resolverlas Como la de la elfa Mínimos suelen ser encargos interesantes Y que tiene sentido que te los pidan Como este padre en el capítulo 2 de Broach Que está preocupado Porque su hijo ha aceptado un duelo Con un letal asesino Y quiere que tú le derrotes en combate doble Como tienen algo de cariño Estas misiones son mucho más amenas De hacer que las homólogas en el 1 O bueno Más bien es que en el 1 había de estas misiones Pero eran como 3 Aquí en cambio serían Una docena de misiones buenas Dos de ellas añadidas en la edición mejorada En el capítulo 3 Persisten no obstante Los contratos casposos Aunque en menor cantidad Pero son muchísimo más molestos Ahora todos ellos tienen varias fases Recopilar información de los bichos Ya sea leyendo O matarlo muchos Es espectacular Comparar un tipo especial De bomba o trampa Bueno Ir a puntos arbitrarios Que el juego no te señala En el mapa A utilizar tu bomba o trampa Remotamente cerca de los nidos de los bichos Es que claro No sabes ni qué pinta tienen Tras lo que tu recompensa Será como Un décimo de nivel Y como Cien monedas de oro Ojalá estuviera exagerando Diría que hay como Diez contratos de estos Hice como cuatro Y desistí con los demás Porque es el peor tiempo Que he pasado con la saga entera Excluyendo algunas ocasiones De jugar a Magic the Gathering En rompetronos cuentos brujos Volviendo a la misión principal Cazar al Kairan Requiere de hablar con un elfo Ir a su nido Para ver que el bicho está enfermo Aunque esto da igual Quizás preparar trampas Quizás ir a su otro nido Y recorrerte una mazmorra de mierda Que luego resulta que es para nada Porque esto es opcional Y no tienes ni que beberte Ni fabricar la poción Que destilas a partir de sus mocos Regatear con los mercaderes Para que paguen el doble Por matar al pulpo Y luego ir con la hechicera Sheila de Tanserville A en efecto Matar al pulpo Matar al pulpo Consiste en una boss fight Una especie de combate puzzle En el que pones trampas Con tu Irden Para paralizar los tentáculos Y cercenarlos con tu espada Tras lo que te subes a este peñón Gerardo hace una pirueta Y le mete una bomba en la boca Acabando con su vida No es el combate más divertido del mundo Y el bicho te puede hacer one shot Sin tocarte Incluso la dificultad más baja Pero Oye lo han intentado Es un espectáculo Es un monstruo enorme Masivo gargantuesco Algo que no han hecho En toda la saga Oye ni tan mal Esta es la mejor manera De acercarte a los dos primeros juegos En mi opinión Te los pones en fácil Vas directo a la misión principal Y te la mentiras relativamente rápido Ignorando el combate Disfrutando del diálogo Y la historia Y yéndote con buen sabor de boca No es como si las misiones secundarias Las que no son contratos claros Sean basura De hecho Están bastante bien Algunas más que otras Pero yo diría que Ni siquiera la mitad de ellas Están a la altura De la misión principal Si que he de decir Que para alargar el juego O por falta de ideas Media misión principal Consiste en Fetch Quest En ir de allá para acá Y de acá para allá En busca de objetos Incluso en el capítulo 1 Que la mitad de los viajecitos a pata Te los podría ahorrar O darte la oportunidad de ellos Que extrañamente pasa Un par de veces en el juego Que te ofrece teletransportarte Trish quiere acompañarte A una colina Donde la rosa del recuerdo crece Que quizás te ayude A recuperar la memoria Puedes rechazarla O ir con ella Y tener relaciones carnales En los baños Tu buen amigo Zoltán Chivai Sabe dónde Y cómo encontrar a los elfos Mediante las contraseñas secretas Que son nombres de filósofos Y me encanta La reunión ¡Cómo no! Tradición élfica Es otra puta trampa Y si le dices al líder Del comando local Al infame Yorbez Cosas que no quiere oír Pues os masacrará Con flechas a Zoltán y a ti Porque es una persona de mierda Y ni la decencia mínima Tiene de no matar a gente Con la que te has reunido En la puerta de tu casa Pero así es como funciona Los Scoia Tell en Witcher 2 Y Thronebreaker No tienen ningún tipo de principio Mucho menos de empatía y bondad Curiosamente No creo que Javen hubiera hecho esto Me parecía mucho más razonable Y era mejor persona Que el puto Yorbez Esto mola mucho De el equivalente a Javen En este juego Que como es tan distinto a él Le hace destacar más Como que gracias a la radical Y hijo de puta Que es Yorbez Y Javen ahora parece el bueno Estaba desesperado Porque compartiera su sueño Dice Yorbez sobre él Yorbez a pesar de ser una persona de mierda Es muy, muy buen personaje Precisamente por lo malo que es La enorme cantidad de personalidad que tiene Despiadado y sin principios Yorbez se dedica a matar A todo civil y soldado Que entra o sale de Flotsam Como Loriro dice Mata mujeres y niños En nombre de la libertad Algo parecido a lo que le acusa De hacer a Broch Al propio Yorbez ¿Sabes qué te dice luego? La justificación de por qué hace lo que hace Sueño con un mundo En el que los humanos No tengan miedo de salir al bosque ¿Te lo puedes creer? A no ser que creas Por algún motivo Que la discriminación a los elfos Justifica todo lo que hace La oportunidad que tendrá Yorbez de redimirse Entre tus ojos Es que está enamorado de Saski A la matadragones Un personaje que conoceremos En el capítulo 2 En su ruta La pregunta es ¿Por qué ningún jugador Elegiría la ruta de Yorbez En su primera Y quizás única playthrough? Broch lleva Literalmente desde el principio Del juego a tu lado Y literalmente de nuevo Te ha salvado la vida ¿Qué ha hecho Yorbez por ti? Ayudar al asesino del rey Foltest Al que quizás consideraras tu amigo Yo lo consideraba mi amigo Pero bueno Mínimo mandarte a prisión A que te torturaran Y colgaran Como describió Broch Hace un rato Y sin el cual Recordemos de nuevo Hubiera sucedido todo eso Yorbez también ha estorbado El proceso de limpiar tu nombre Y ha intentado matarte dos veces Ambas sin apretar Él el gatillo O destensar su arco Más bien Ordenando a sus subordinados Que lo hicieran por él Porque esa es La clase de hombre que es ¿Por qué razón Nadie elegiría a Yorbez En este juego? De verdad Ponedmelo en los comentarios Porque lo único Que se me ocurre Es que eligieras Es que elijeras Scoia'tael en Witcher 1 Y te estés tomando Witcher 2 Como una continuación De este Como parte de la pelea Por la Libertad de los elfos Aunque bueno Le estás haciendo un gran favor A la saga Tomándote su continuidad Mucho más en serio que ella He de decir Para ser una saga Que normalmente evita Dilemas tan complejos Como el de volar Megatón En Fallout 3 La principal decisión En Witcher 2 Es completamente absurda Elige entre El amigo que te ha salvado La vida O el pedazo de mierda Que te ha intentado matar Y que te acaba de amenazar Con cubrirte la cara Con miel Y ponértela en un hormiguero Sí Esto es algo que Yorbez Te dice Y en Thronebreaker Veremos que es algo Que los Scoia'tael hacen Los buenos Damas y caballeros Es que te juro Que no tengo que argumentar Nada En contra los Scoia'tael Solo tengo que describirlo Que hacen Es fascinante Añadiré algo Que dice Ryla No sé si acordáis de ella En Thronebreaker No tengo nada En contra de los elfos Y los enanos Más allá de que estoy Harto de Tolkien Y sus copias A quien sí me opongo Es a los terroristas Los Scoia'tael Pero vamos Que incluso si fueran Un grupo de humanos Luchando por la libertad De los elfos Algo rollo El ferrocarril en Fallout 4 Que lucha por los sins Cuando son humanos Opinaría exactamente lo mismo Lo irónico De las rutas de Yorbez Y Broach Es que se podría argumentar Que en el capítulo 2 La ruta buena Es la de Yorbez Antes de elegir Entre uno o el otro Gerardo le confiesa A Yorbez Que Lezo le ha traicionado Y asesinado A algunos de sus elfos Cosa que aprendió De uno que sobrevivió Y fue tomado prisionero Yorbez le da un voto De confianza a Gerardo Ya que como Lezo Luego le comenta Quizás ya sospechara de él Y hurde una elaborada treta Una ardiz Una marrullería Que consiste en hacerse Pasar por prisionero Para sacarle la confesión A Lezo Aquí la amenaza De la miel Y el hormiguero Si Gerardo le traicionara Lezo muerde el anzuelo Y afirma conocer a Gerardo Que son buenos amigos Aunque te intentará matar Más adelante Porque los escritores Le obligan a romper personaje Yorbez detiene esta farsa Y se prepara Para matar a Lezo Pero justo entonces Vienen las fuerzas especiales De Broach A atacar a los elfos Durante este enfrentamiento Te batirás en duelo Con Lezo Pero antes tendrás que decidir Si por algún motivo En el universo Le das su espada A un Yorbez Desarmado Y maniatado O ayudas a tu amigo Y le metes tremendo Putazo merecido En la cara Al subnormal del Yorbez Esta no es la decisión final La que terminará tu ruta Incluso habiéndole traicionado Broach te perdonará Porque eso es lo que hace Broach Perdonarte Y también lo hará Yorbez Aunque antes tendrás que rescatarlo Ya que lo han metido en prisión Por tu culpa Merecido otra vez Si este es el caso Si ayudaste a Broach Y este atrapó a Yorbez Todo el pueblo montará una fiesta Mientras que darle su espada a Yorbez Lo que conseguirá Es que los racistas Entre los muros de Flotsam Empiecen a matar elfos y enanos ¿Veis? Todo va mal Si eligas a los Scoia'tael Volvamos para atrás Un segundo Que he omitido Uno de los combates Más importantes del juego Como combate La gracia que tiene Lezo Es que te tira bombas Lo que me parece guay Porque seguro que más de un jugador No tenía ni idea De que él mismo podía hacerlo Fuera de eso Aparte de ser una boss fight Este encuentro Tiene un propósito en la historia El clásico Enfrentamiento con el villano Pero en el que no gana el prota Porque si no No pueden pegarse al final Es un tema que me apasiona La teoría de cómo tienen que tratarse A los villanos En historias con violencia y muerte Le he dado muchas vueltas a esto Ya que como game master Y escritor aficionado Me interesa hacerlo lo mejor posible Lo más básico Es que un villano Aparezca al final Para pegarse con el héroe Y este lo derrote Concluyendo tan dramática historia Lo malo que tiene eso Es que podría sustituir al malo Por un recorte de cartón-piedra Que el protagonista debe mojar en agua Y desempeñaría el mismo papel Si el objetivo de la historia Es derrotar a un villano Que no tiene personalidad En una batalla de 5 minutos al final Entonces garantizo Vaticino Que esa historia va a ser basura Por supuesto El hecho de que el villano Sea un personaje Tenga personalidad Y luego además Haga cosas Mejora esta situación Hay un arquetipo de villano No obstante Que no conviene enseñar Sino guardar para el final Que es el villano intimidante E incluso misterioso Cuanto más conoces algo Menos miedo da Y si quieres que tu villano De miedo No le pongas asistiendo A un concierto de música clásica Aquí sí que es mejor Guardarlo para el final Cabría preguntarse Si este arquetipo de villano Merece tanto la pena Como para tenerlo de principal O es mejor Introducir uno o más Villanos que tengan Más personalidad Como Azula y Zuko En Avatar Complementando al Loser Lord Eso sí Si tienes al villano intimidante Y luego el protagonista Le dice bromitas de estas De Marvel tan graciosas Pues lo mismo es un poco Tontería haber hecho a este villano Para todos los demás casos A un buen escritor Le interesa caracterizar al villano Que como ya hemos visto Significa llenarlo de personalidad Y enseñarte Esa apabullante personalidad Mediante sus acciones La cuestión es Si la cámara sigue al villano Para enseñarte Cómo mata perritos Una y otra vez Pues como que muy interesante No es Podría ser que el villano Tuviera sus propias metas Su propio arco Como vengar a un ser querido O recuperar su honor Como Zuko Y seguirlo con la cámara Podría ser muy interesante Pero si todo lo que va a hacer Es decir Ah soy malo Pues para eso Mejor que se le vea Desde el punto de vista Del protagonista Aquí viene el problema No obstante Si el objetivo del protagonista Es matar al villano Y estos dos se encuentran Y ninguno de los dos Va a salir muerto De este encuentro Tenemos un grave problema Si al héroe se le olvida Por algún motivo Que tiene que matar al villano Horrible Disparale El protagonista Estará rompiendo personaje Para la cosa más importante De la historia La historia estará fatal escrita Y casi que yo Como espectador, lector, jugador Es que la dejo ahí mismo Si el héroe Hace todo lo que está en su mano Para matar al villano Que es lo que debería pasar Porque todo lo demás Es romper personaje Entonces seguimos teniendo Un problema ¿Cómo proteges al villano Para el enfrentamiento final? Gane el que gane De los dos Si ninguno va a morir Necesitas una razón Buenísima Para que esto pase En Fire Emblem Fates Hay un territorio neutral Y las dos familias en guerra No pueden atacarse Mientras estén ahí Esa es una solución Que tiene sentido Otra podría ser Que el villano No quiera matar al protagonista Porque no le vea Como su enemigo O pretenda incluso Convencerlo de unírsele Más adelante Como pasa en Estrellas en guerra Con Darth Vader Y Lucas Caminador de cielos Que parece un nombre De boss de Dark Souls Lezo por ejemplo Si no estuviera mal escrito Encajaría en esta categoría Todo lo que pido Es que la razón Para proteger a antagonista Y protagonista Tenga sentido Porque si la solución Es Ah ya te derrotaré La próxima vez Ahí cagadón tremendo Eso precisamente Pasa más tarde Que Broach Y Orbez Se enfrentan Y ninguno muere Porque tiene plot arbo Cuanto más Se asemeje una historia A una simulación A una perfecta cadena De causas y efectos En la que los personajes Actúan y reaccionan En concordancia Con su personalidad Y el mundo que les rodea Mejor Si un escritor Va a forzar A asegurarse De que se sigue Una trama concreta De pe a pa Entonces más le vale Diseñar personajes Que concuerden Con las decisiones Que van a tener que tomar Más adelante Porque que la trama principal Suceda gracias a que Los personajes principales Rompan personaje Es una cagada tremenda Y tenemos que ser críticos Con estas cosas Que cuando Joel accede A su nombre A second desconocidos La peor narrativa De la historia Pero cuando Aang y Katara Rompen personaje Para cada una De las frases Que dicen La mejor narrativa De la historia La cuestión es que Si el villano No sale más Que en los últimos Cinco minutos Y ahí todo lo que hace Ser un saco de boxeo Hay muchas papeletas De que la historia Sea basura Mientras que si el villano Tiene encuentros A mitad de la trama En los que el escritor Va a asegurarse Armado con Deus Ex Machinas Y plot armors De que ambos llegan vivos Al epiquísimo Encuentro final Porque patata Pues fatal también De estas cosas Todo espectador Con más de dos neuronas Se da cuenta Si el escritor Va a forzarlo Absolutamente todo Para volver a contar La misma historia Que a esposa Del bien derrotando al mal Más le vale Que lo fuerce Tan tan bien Que de hecho No sea forzado Por tener sentido Otro ejemplo Último de todos estos Pero un spoiler De Thronebreaker Si lo planeas jugar Sáltate los próximos segundos Ve al punto Que te marco en pantalla El antagonista principal De Thronebreaker A mis ojos Es el príncipe Guillermo El hijo de la reina En cierto momento Este va a hablar Con su madre En un territorio neutral Y en son de paz Y lo que hace Es tratar de convencer A la reina De que se rinda Y esta es una de mis escenas Favoritas del juego Y de la saga entera Por razones que detallaré Más adelante Lo que nos atañe ahora Es que el príncipe Guillermo Ni es mala persona Ni ha dejado de amar a su madre Un amor que ella recíproca No hay razón en el mundo Que empujaría a Mif A matar a su hijo Fuera de Las decisiones del jugador Que luego comentamos Por tanto Esta escena No solo no es forzada Sino que es maravillosa Por desgracia No se puede decir La misma de Lezo Lezo de Guleta Se enfrentó a un monstruo Que probó ser más fuerte que él Gerardo de Revilla De camino para enfrentarse A la Wild Hunt Ante la cacería salvaje Y rescatar a Jennifer de Wengerberg Vio al brujo moribundo Y le salvó la vida Lezo le debe la vida a Gerardo Y si está donde está Como luego os cuento Es por culpa del brujo albino Todo en la backstory de Lezo Tiene sentido Hasta el punto en el que Le ataca y le dice Tengo que matarte Esto no es verdad El objetivo de Lezo No es matar a Gerardo Como luego se ve Ya que él mismo te desarma Y se niega a matarte El objetivo de Lezo En ese momento concreto Es irse de ahí Huir Pues ahora que Jorved sabe Que él le ha traicionado Sus dos amigos De la escuela de la víbora Que están en el valle de Pontar Intentando asesinar Al rey Henset en la guerra Que he mencionado Con la ayuda De los escoyetes locales Van a convertirse En los asesinados Por los aliados A los que pretendían Traicionar luego El objetivo de Lezo Es salvar a sus amigos No matar a uno de ellos Si que es verdad Que el hecho de que El villano huya Antes de que el protagonista Le llegue siquiera a atacar Se carga la idea De organizar este encuentro El que el prota Y el malo se peguen Por la sencilla razón De que no se están pegando Lo que pasa En este pegue Es que si Lezo Te derrota en combate Te mata Lo que luego también Pasa con Bess Si te pegas con ella En un torneo en el capítulo 2 Que por algún motivo Te mata Deberían haber programado Que los personajes Que no están luchando Hasta la muerte No luchen hasta la muerte Que no te maten Cuando no quieren Es que ni Bess Ni Lezo quieren matar a Gerardo Esto no está abierto A ningún nivel de debate Si pierdes Lezo te mata Si ganas Pierdes en la cinemática Y Lezo no te mata Te perdona la vida Y se pira ¿Veis como su objetivo Era irse? Lo único que salvo De esta escena Es que al menos La cinemática En la que Lezo gana Tiene el detalle De aparecer No cuando drenas Completamente la vida De Lezo Sino a mitad de camino Eso y que el diálogo Es muy bueno De verdad Para pegarte con el malo Y que este te gane En la cinemática ¿Por qué no directamente Pones la cinemática? Y si vas a poner Una cinemática Solo para decirte Mira que tonto es el protagonista Que le ha ganado el malo Pues yo sé Tan importante era Meterle a la historia Pero Menny ¿Por qué no te quejabas De esto cuando pasó En Witcher 1? Pues porque Witcher 1 Tiene bastante Con lo feo que es Nah Es porque los villanos De Witcher 1 Grandote y gafotas No le llegan A la suela del zapato A Lezo Y rompen mucho menos Personaje Para que esa escena Tenga lugar O sea Si les derrotan Hacen Deus Ex Machina Para escapar Y si ganan ellos No te rematan Porque se supone Que te dan por muerto Y no son muy inteligentes Los problemas de Lezo Es que él Ni siquiera quiere Hacerte daño Que te grita cosas En el combate Pero no que es tu amigo Y que le salvó el culo Al amor de tu vida Que literalmente Te mata Por ninguna razón A no ser que tú Le pegues lo suficiente Vamos que el problema De este combate Es que no debería existir Es aquí donde propongo Mis soluciones Para esta escena Todas ellas en función De las decisiones del jugador Porque para eso Estamos en Witcher 2 El RPG más centrado En decisiones del jugador Que yo conozca Solución número 1 El jugador elige forzar la pelea Y Lezo te tira un Ard Y te manda volando a las termas Donde retozaste con Trish Pero tú solo No hay combate Soluciones número 2 Y 3 El jugador elige forzar la pelea Cae junto a Lezo en las termas Lezo hace todo lo posible Por evitar el combate Te habla de Jennifer de Vengerberg El jugador decide escucharlo Hasta que Lezo le pide Que convenza a su nueva novia Trish De que le teletransporte a Iron Para seguir matando reyes Y destruir el norte Lo que es su objetivo final Esta tendría mucho más sentido Como alternativa segunda ruta Mucho más que la de Yorveth irte al Puntar Junto a Lezo y Trish Por las buenas Pero bueno Que estoy intentando No rehacer el juego entero Lo más sencillo Es que Lezo te mienta Y te diga Bueno Sila de Tanserville Está en Flotsam Probaré con ella Tras lo que se pira Y va a por Trish Porque Sila le conoce Y está preparada Para enfrentarse a él Que ha contratado Hasta un guardaespaldas Trish es un objetivo más fácil Si aún con esto El jugador Quiere hostias Se puede poner el combate Inganable contra Lezo aquí Si yo fuera el escritor Y diseñador del juego Te dejaría matar a Lezo Pero es que Si no secuestra a Trish No hay resto del juego Aunque francamente Ya que Gerardo no tiene razones Para continuar con el juego Pondría una cinemática Y ala Ya tienes un final diferente Si quieres otro Toma otras decisiones Así que eso Si el jugador insiste En matar a Lezo Pues tiene el mismo combate de antes Y si no Pues oye No ha habido nada forzado El hecho de que Lezo Te haya engañado Y haya secuestrado a Trish Es razón más que de sobra Para querer matarlo luego Solución número 4 El jugador No fuerza el combate Lezo se pira Solución número 5 Lezo se pira Pero el jugador Decide seguirle Aquí este te da las explicaciones Si ahora deseas matarlo O bien ponemos lo de antes Las soluciones 2 y 3 O bien que suelte su alma Y te diga No voy a alzar la espada Ante un amigo Lo hiciste ante Foltest Uno de mis amigos No pretendía herirte Geralt Siento que te acusaran del crimen Respecto al rey Tampoco era personal Aquí podrías Pedirle explicaciones Y volver a las soluciones 2 y 3 O callarle la boca Y matarlo Tras lo que te diría Con su último aliento Y saltamos cinemática Fin del juego Gerardo se va a buscar a la Jenny Abrimos Witcher 3 No sé si algunos preferiréis Que estos finales alternativos No existan Pero sin duda Mis alternativas No rompen personaje Y se cargan al villano Lo que es importante En toda historia Dejando este encuentro atrás Broach y Jorbez tienen otro Ni se sabe cuándo Que tiene toda la pinta Que está sembrando Un enfrentamiento final Que nunca sucede Porque lo cortaron Por tiempo En el que ninguno De los dos mata al otro Broach no mata a Jorbez Incluso cuando Jorbez Casi ni sale en el juego En la ruta del otro Le dice literalmente Dos frases Pero bueno Que ahhh Tus arqueros están cerca Maldita sea Que suerte tienes La próxima vez te mataré La próxima me oyes Que tardaba más Broach En decírselo Que en clavarle su espada En el cuello Pecho u ojo Y lo de Jorbez Ya es un cachondeo Le dije a Roach Que solo vive Porque así lo quiero Tras lo que puedes Como jugador Ya que tú contras a Jorbez Dejar que Broach Le dé la paliza De su vida Jorbez luego En su ruta Te habla de lo peligrosísimo Que es Roach Otra vez traducido mal Jorbez no habla De que Roach Sea listo Sino que es obstinado Terco Como una mula Roach No es tonto Pero no diría Que tiene una mente diabólica Eso se parece más Al propio Jorbez Pero es que Al propio Jorbez Luego se permite Dejar con vida A tan peligrosísimo adversario De nuevo rompiendo Personaje Pues la palabra Piedad Simplemente No está en el vocabulario De este elfo Así que nada El combate No tiene ningún sentido Y ambos rompen Personaje Para que esta escena Tome lugar Que insisto Para hacerla forzada Es que ni merece La pena hacerla Los personajes Tienen que intentar Hacer las cosas Que tienen hacer Enmarcada esta frase Pues es La que yo considero La receta de las buenas historias O más bien Un mínimo Que estas deben cumplir El propio Broach De hecho Ejemplifica esto A la perfección En el primer encuentro Con Jorbez Dependiendo de tus decisiones De diálogo Porque si no La que lo hará Será Trish Broach Se cansará Y le lanzará Un puñal A Jorbez Tratando de matarlo Cuando vi esto Se me quedó La boca abierta Pues Broach Acababa de actuar En personaje Y saltarse el guión La norma no escrita De que No puede intentar Matar al malo En la primera escena Broach Acababa de Intentar cumplir Sus objetivos Lo que es maravilloso En cambio Cuando tiene A Jorbez A su merced Que tan fácil Es matarlo Como lanzarle Ya te cogeré La próxima vez Cuando insisto En que Ni sale Jorbez En el juego En la ruta De Broach Si esto pasa En la de Jorbez Es rarísimo Que salte La misma cinemática Cuando con Leto Y Ves Si morías No saltaba cinemática Alguna te mataban Y tenías que cargar La partida Si te mata Broach Lo hacemos canon Para romper personaje Dependiendo de A quien ayudaras Antes del combate De Leto Para cuando este termina Y vuelves a Flotsan Te encuentras panoramas Muy diferentes Como mencioné antes Sin embargo Todavía tienes elección Sultan Y Dandelion Te animan Respectivamente A unirte A los bandos De Jorbez Y Broach Si traicionaste A Jorbez Este habrá sido Capturado Por lo que Los Skoyetel No querrán Verte ni en pintura Tras Zoltan Intervenir por ti Iréis al barco Donde tienen capturado Al líder ardilla Para liberarlo Y zarpar al valle ponta Donde el crash De Jorbez Necesita su ayuda Jorbez Si le diste la espada A Jorbez Por algún motivo Entonces este te ofrecerá Una alternativa Fingir de nuevo Que es tu prisionero Para ir al barco De incógnito El barco es importante Para Jorbez Aunque él no esté Captivo ahí Pues una vez más Lo necesita Para simpearle A Sasuke A la matadragones De camino Un guardia Te pide por favor Que le dejes pegarle A Jorbez Cómo negarme Todo tuyo Que Jorbez rico Ah, sí, sí, sí No, sí Es verdad Hubiera sido sospechoso Sí, sí, sí Dwan y Ensei unidos Derrotan a los guardias Y zarpan junto A la tripulación élfica Aunque no toda Loryro ha capturado A las mujeres Que vivían tranquilamente En Flotsan Y amenaza con quemarlas Si Jorbez No detiene el barco Recordemos que Loryro Quiere detenerlo A él A Jorbez Por supuesto Una provocación Para llevarlo a una trampa Y matarlos a él Y a la unidad Que tanto daño Le ha hecho A la ciudad de Flotsan Otra vez mala traducción La broma El detalle magistral De este intercambio De diálogo Es que Jorbez Dice que las mujeres Están preparadas Para morir Y Gerardo responde Que él No está preparado Para abandonarlas Y en la traducción Dice No voy a permitir Este asesinato La persona que lo ha traducido O no ha entendido La escena O no ha podido ver La línea anterior Esto es un desastre Soy pesado con esto Pero es que quiero mostraros Lo guay que es el diálogo No quiero poner subtítulos Junto a los subtítulos Porque ya lo hice en Witcher 1 Y es un lío Y no puedo enseñaros Los subtítulos del juego Porque es que Están demostrablemente mal En cuanto Gerardo desembarca La cámara te muestra A Loryro huyendo Para indicarte Que puedes perseguirlo O rescatar a las mujeres Del molino Esta es la primera De las muchas decisiones Que tiene la ruta de Jorbez Que curiosamente parece Aunque por poco La más completa de las dos Aun cuando no tienes Absolutamente Acción para hacerla Más allá de Lea Tad Y Haven en Witcher 1 La ruta de Roach Aunque está muy chula También tiene muchas menos decisiones Si rescatas a las elfas Jorbez tiene la ocasión De presumir Del buen voice actor Que tiene Por supuesto Loryro llama refuerzos Porque su plan era Precisamente Matar a los Scoriatel Si Jorbez estuviera En una posición En la que pudiera cargarse A toda la guarnición De Floodsham Hubiera saltado el pueblo Hace mucho En vez de Matar mujeres y niños Mientras afirma Luchar por la libertad Me gusta pensar Que Jorbez sabe Que no puede derrotar Al comandante Por lo que huye Como la rata Que es a ayudar A su amada Sin embargo Podría Gerardo Haber contradicho Su diálogo Y elegido Perseguir a Loryro En lugar de salvar A las mujeres De ser este el caso El precio por la cabeza Del lunático racista Es las vidas De las elfas Gerardo de Revilla Aniquila a media guarnición Mientras escucha Los gritos de las mujeres A las que abandonó Para cobrarse su venganza Y esto no soy yo Tratando de ponerme dramático Literalmente El juego Te hace escuchar Sus gritos Mientras se quema Man vivas Haber elegido la vida En vez de la muerte Quizás tu motivación Como fue la mía Para abandonar a las elfas Es que la cabeza De Loryro Era demasiado importante Eliminarle a él A pesar de las cuatro elfas muertas Libraría a docenas De no humanos De destinos Incluso peores Y a una no humana En particular Del peor destino De todos ellos ¿Son las elfas muertas El mal menor? Ya es que sin duda No lo cree Ya que te cuentan los escoyatel Cuando vuelves al barco Que tu amigo el poeta Se metió en el molino Para rescatar las él Lo que no solo es De las pocas cosas buenas Que le he visto hacer A Julián Alfredo Pancracio De verdad no estoy de coña Pero una vez es un hombre real De lo poquísimo Que redime a este granuja Que no piensa más Que en mujeres Que es que de verdad Es incapaz de hablar De otras cosas Y dejarse la ropa puesta Así que eso Que no solo te redime esto A Jaskier Sino que además Es un claro ejemplo De personajes Haciendo cosas Aunque sean fuera de cámara Tomando decisiones Que es lo que más me gusta En historias Y le da una robustez Y verosimilitud Al mundo brutal De que este literalmente Se mueve sin ti Quizás Geralt sea el protagonista Pero no es el único jugador En el tablero A pesar de ser este juego Brugger 2 Que te da tantísimas piezas Para que juegues La ruta de Broach Como ya he mencionado Te da menos piezas Pero no deja de ser Una historia disfrutable Al parecer Lorito llevaba tiempo Traicionando a su país Temeria dándole información A uno de los reyes enemigos Henselt Que mencionamos en El precio de la neutralidad Diciendo que era una bellísima persona Y que en breve Tendremos la oportunidad de conocer Como Broach Es un patriota Frase que estoy sembrando Para Brugger 3 No va a permitir Que este traidor Se quede con el puesto comercial Más importante del norte Por lo que organiza un golpe Para asesinarlo Vess se hará pasar por Mujer de compañía Mientras Gerardo Al que más le vale darse prisa Se prepara para matarlo Ahora que lo pienso Si va a ser Gerardo El que lo mate Y no Vess Para que han enviado a Vess Además Gerardo Podría ser un traidor Ahora mismo Si le diste la espada A Jorveth Y colaboraste con él Broach Con razón Te grita Ya que tu decisión Le costó la vida A sus hombres Y a su archienemigo Y en su línea Te perdona Porque es Broach Eso es lo que hace La infiltración En la casa del orito Es brutal Ya que tienes que enfrentarte A la madre del orito La de las escenas Del delicioso del pirateo Que literalmente Te tira droga a la cara Para atacarte Cosa que no acaba bien Para ella Pues la de Capitas Señora No pierda la cabeza Mientras tanto El juego te pone Cilemáticas del oriro Tocando a Vess Para que no te pienses Que el mundo te está esperando De hecho Estas escenas Tienen otro objetivo Meterte prisa Para que caigas En la trampa Del comandante Que te espera Con una alabarda Con la que te intenta empalar Tras derrotarlo Una vez con Por ahora Su dignidad intacta Te presenta Una elfa Que ha tenido que sufrir Las indeseadas visitas Las venas Y esta es la nota Con la que termina El capítulo 1 De Brooch Empieza el capítulo 2 El festival del caos De los millares de nombres Y de las rutas paralelas ¿Cuál cubrir primero? Brooch o Jorveth? Venga Vamos con la de Jorveth Que es la más normal La más clásica De RPG De bits min juegos Por desarrollarse en una ciudad No como la de Brooch Que lo hace en un campamento Enxel Rey de Ketwen Desea conquistar Unas tierras Que le pertenecían A su vecino Demeven Rey de Edren Por la gracia de los dioses Soberano del Valle Pontar Y todo eso Que muere en la espectacular Cinemática inicial A manos de nuestro amigo Lezo La suya era la cabeza de Inclínate Estás ante una cabeza coronada Ahora que no hay rey El rufián de Gelsen Se ha lanzado a la ofensiva Aunque también intentó Atacar hace unos años Lo que pasó entonces Es que su hechicera Consejera Sabrina Que conocimos en El precio de la neutralidad Le traicionó E invocó una lluvia de meteoritos Para detener el avance De su monarca Henselt Como represalia Le asesinó Sabrina Como represalia De la represalia Casteó la maldición Más tocha Que conozco En el canon del bruje Como Henselt Es una bellísima persona En mitad de unas negociaciones De paz Nada pacíficas Le abre la cabeza A un sacerdote Que intentó detener La masacre Detonando la maldición De Sabrina Que no se casteó bien Y estaba dormida En estado de letargo Esperando a un detonante Para estallar Romper esta maldición Será una de las dos Tareas principales En la ruta de Yorbez Y la única tarea Principal en la de Broach Rebobinemos Esta reunión Se da entre El miserable Henselt Y la valiente Saskia La matadragones Una campesina Que lidera una revuelta Del pueblo en Erron Y que ahora mismo Está defendiendo su patria Junto al hijo Del rey Demoven El príncipe Stenis ¿Perdidos ya? Estoy manteniendo Los nombres Al mínimo Indispensables Solo nos queda El del nuevo consejero Del rey Henselt Deathmold Cuya personalidad Consiste en dos cosas Soy muy malo Y soy muy homosexual Una maravilla Escuchad el diálogo Con el que aparece El personaje Casi por primera vez Cuando hablas con él En la ruta de Broach De Moos a estar Ligeramente menos loco Aunque insiste mucho En ser tu amigo Y luego tiene esta línea Maravillosa La negociación No varía mucho En función de tu ruta Aunque sí que lo hará El personaje al que controlas Sí, bienvenido A uno de los breves fragmentos En los que no controlas A Gerardo En Brujer 3 Creo que la única excepción A esto es Ciri Aquí pasa con más de uno Y más de dos La nobleza de Aron Ha traicionado al príncipe Stenis Pero no os preocupéis por él Que morirá en plan Daño colateral En la ruta de Broach ¿Daños colaterales? Henselt atacará Demostrando tener Más bien poquito O no Se activará la maldición Y Gerardo llegará Justo a tiempo Para salvar al monarca Pertinente De los espectros Malditos Que impedirán Que ambos ejércitos Se enfrenten Hasta el final Del capítulo 2 Ahora sí que sí Ruta de Jorweth Esta es la ciudad Enana de Bergen Donde harás una infinidad De fetch quests De mierda Tanto en algunas Misiones secundarias Como en la infame Misión principal Las fetch quests Solo están bien Como adorno Como guarnición De un contenido principal Que sea espectacular No sustituto La excusa Para recolectar objetos En esta ruta Es que alguien El príncipe Stenis Envenena a Saskia Lo que nos da Una de las mejores Líneas del juego Para curar a Saskia Necesitarás Mcguffins Objetos Así que no vamos A hablar del tema Pues no nos lo vamos A currar nosotros Más que CD Projekt Una de las partes Requiere que mates O engañes A un espectro soldado Que te hará Un montón de preguntas De lore De los libros Del brujer Y sobre el propio juego Bastante fachero Este encuentro Tengo que admitir En esta misma cripta Hay un cadáver Que requerirá de autopsia Si estás haciendo La mejor misión secundaria Del capítulo 2 De Yorbez Uno de sus hombres Acusa a un súcubo De estar matando Hombres jóvenes En la ciudad Cuando en realidad Es él El asesino Resulta que estaba celoso Porque el súcubo Le estaba siendo infiel Para tenderle una trampa Al súcubo Ya es que se ofrecerá Encantado como cebo Una vez atraído El monstruo Tú asumirás El control De Julián Alfredo Pancracio De Dandelion Donde tendrás que tomar La complicadísima decisión De volver a la seguridad De los masculinos brazos De Gerardo O lanzarte a los delicados Brazos del súcubo Haciendo honor al personaje No me lo pensé dos veces Puedes creer la versión Del elfo Y matar al súcubo O creer al súcubo Y matar al elfo Disfrutando de una Sensual recompensa Una armadura Mejor que la que tenías Que vuelve las mejoras Que le has puesto A la anterior Tan inútiles Como mis intentos De decirte Que le des a la campana Otra misión Va de matar 500 arpías Para llenar A este payaso De plumas Sin comentarios Tras perder el suficiente tiempo Los ciudadanos de Bergen Organizan un linchamiento Acusando al príncipe Shannes Del envenenamiento De Saskia Esta escena Está guapísima Tienes que hablar Con tres grupos De personas Algunas de las cuales No tienen ningún tipo De información útil De hecho la mayoría Pues al igual que En las discusiones De internet Las pruebas importan Más bien poco Y todo el mundo Es muy ignorante Un criado Le sirvió vino A Saskia Y puedes tirar del hilo Hasta encontrar algo Parecido a pruebas Pero que no me quedó Muy claro Si exoneraban O inculpaban a Shannes Puedes animar A la turba furiosa A reventar a putachos A su monarca Y el juego No tendrá problemas En enseñarte Cómo desangrienta Es su muerte Si lo dejas vivo Nuestro amigo y vecino El rey Radovi del Severo Mencionará Que el rey Shannes En efecto Continúa en estado vitalicio Pero no volverás A ver al monarca Con tus propios ojos En cuanto a la hechicera Filipa 360 Y no No digo el nombre Por hacer la gracia Mi intención Es que os acordéis De los malditos personajes Reúne todos los ingredientes Para curar a Saskia A Cetal Pero también le cuela Un ligerísimo hechizo De control mental Así que se le escapa ¿Por qué quiere Filipa Hacerle esto A Saskia en la matadragones? Porque su título Es poco preciso En lugar de Matadragones Es un dragón El mismo dragón Que mencioné en el prólogo Y el mismo dragón Que te chamuscaba A distancia Al final del juego Sí De cara al final del juego Tendrás que herir de gravedad O quizás incluso matar A esta chica Que se transformó Para salvarte la vida En la ruta de Yorvith Saskia es super heroica De hecho Al conocerla Entiendes perfectamente Por qué los aldeanos A ir predicando Con el ejemplo Saskia Se nota que ha visto En mis vídeos Del secreto del liderazgo Este discurso Lo da Saskia Durante el asedio De la ciudad de Bergen Por parte de las tropas Del rey Hensolt En la ruta de Broads Te lo perderás Mientras aquí tendrás El placer de tirarle aceite Hirviendo a las tropas invasoras Mientras Gerardo y Zoltan Rompen personajes Riendose de ellos Mientras les dan Una muerte horrible Zoltan por cierto Dirige la defensa de la ciudad Y Gerardo le trata muy bien Le llama general Y hace todo lo que le dice Te juro que son monísimos Unos trolls A los que pudiste ayudar Como parte de las fetch quests Pueden venir a ayudarte También El que vendrá Sí o sí Es Jorveth Con refuerzos Porque tenemos que hacer Más referentes Al señor de los anillos Todo el mundo sabe Que Tolkien inventó Los refuerzos Al concluir la batalla Saskia Bajo coacción de Filipa 360 Ejecuta al hechicero Del rey Hensolt Nuestro buen amigo Dezmold Bajo cargos De crímenes de guerra Misteriosos Que nadie menciona Los planes de Filipa Consisten en poner A su amiga y aliada Sheila de Tanserville Para expandir la influencia De su organización La logia de hechiceras Cuando Sheila vino A Flotsana Por el gigapulpo Recolectaba ingredientes Para elaborar una poción Que curara la infertilidad Del rey Hensolt Para ganarse su favor Estas maquinaciones De las hechiceras Les pasarán una cara factura Al final del juego A las dos Así como a Saskia Si no las rescatas Pues al final del capítulo 2 De Jorveth Será secuestrada Teletransportada Sin embargo No es la única hechicera En viajar ahí Triss ha sido secuestrada Por el embajador De Nilfgaard Que en cuanto te impersonas En su campamento Para rescatarla Te manda a asesinar El embajador está muy guay Pues habla de manera Muy sosegada Apaciguada E intelectual Todo un placer oírle hablar Antes de la segunda muerte Del brujo de Revilla Llega el mejor amigo del hombre Espera Solo está bien El mejor amigo Que ningún hombre Podría siquiera soñar E incluso en la ruta En la que no has parado De traicionarlo Te salva la puta vida Hasta ese punto Llega la lealtad De nuestro brooch Hemos terminado con el sucio elfo Y podemos hablar De la ruta de mi chico El capítulo 2 de Brooch Toma lugar en el encampamento Del rey Hensol Quien te pide Que deshagas la maldición Que azota el campo de batalla Y le impide avanzar Para conquistar Vergon Y... Bueno Digamos que tiene planes Íntimos Para Saskia Cuando la capture El brujo Neutral por naturaleza Aceptará Lo que requerirá Una larga lista de la compra Que no vamos a cubrir En profundidad Porque es exactamente eso Una larga lista de la compra Como en la ruta de Jorbez Si pierdes como 15 minutos De tu vida Haciendo la misión De los borrachos estos Tendrás la oportunidad Repito Oportunidad De hablar con ellos Y son sacarles Quizás información Sobre la conjura Que se está tramando Contra el rey Hensolt Proteger al hijo Del soldado Que mencionaba antes El del duelo a muerte Con cuchillos Es la manera más segura De obtener esta información Porque los borrachos Son sorprendentemente astutos Y se huelen Que les estás engañando A la legua Tienes que seleccionar Tu diálogo con cuidado La conjura Contra el rey Hensolt Hensolt es algo que Browch Organizó junto a Foltes Cuando éste estaba con vida Sobornar a algunos nobles Para que informaran de sus planes Y así levilitar la influencia Del rey rival Para cuando Trix es secuestrada Y la maldición rota La conjura Es destapada por Deathmold Quien organiza una boda roja A la que invita a las tropas De Browch Que acuden a una carnicería ¿Ves? Es la única que se libra Pues el rey Hensolt Le ofrece un trato Intimidad A cambio de salvar A sus hermanos en armas Trato que por supuesto No cumple Una rata sin honor Como dije antes Cuando llegas con Browch Al campamento Le ves tan destrozado Como a Fess Aunque de maneras distintas Me alegro mucho De que ambos actores De doblaje Reflejan las emociones Que sienten sus personajes Que muchos voice actors Cuando cubren videojuegos O animes Pasan de esforzarse Y hacer bien su trabajo Pues está por debajo De su nivel El doblaje de los brujes Especialmente Thronebreaker Es canelita en rama Especialmente Thronebreaker Dios que bueno es Prowch decide dos cosas Que va a matar a Deathmold Que organizó la masacre Y que va a matar a Hensolt Que ordenó la masacre Y bueno Se portó bastante mal con Vess Los hermanos en armas Siguen a Hensolt Al frente de batalla Acorralándolo En una de las casas De hecho La de Philippa 360 Despachando a su guardia personal Con facilidad Gerardo y Bernardo Deciden qué hacer con Hensolt Perdonar la vida Tengo que confesaros algo Hay una serie de cosas Que Gerardo hace En los libros y videojuegos Que hacen que odie al personaje Bebentemente Romperle las rodillas a Deistra Siendo la principal Soltarle una hostia A uno de los hombres de Broch Por decir un comentario racista Como si Gerardo Estuviera en posición De dar lecciones a nadie Y soltarle otra hostia Al Rey Hensolt Si le prohíbe a Roch Tomarse su venganza Le dice Gerardo No mimimimi No elijas venganza Porque ya mejor Le voy pegando yo Que claro Yo tengo mucho más derecho A cobrarme esta venganza Que llevo con tus chicos Como dos semanas Que tú Que literalmente eran tu familia Pero ya le pego yo mejor De verdad No sé cómo Gerardo Puede pensar Que se puede permitir El lujo de pegarle a Hensolt Después de negarle Su venganza a Roch Mi decisión personal A este respecto Sería la de Mira Yo no le voy a matar Tú haz lo que quieras Que para eso Eres el damnificado Broch Que describe a la perfección La elección De dejar morir al rey Por lo que Ey Tras esto Broch y Gerardo Parten hacia la cumbre De los reyes Del capítulo 3 Con quizás Un invitado menos Los reyes del norte Han sido invitados Por el nuevo Conclave de magos Que se autodestruyó En la mejor secuencia De los libros Por lo menos De los que yo he leído Y ahora quiere renacer Y establecer su base En la nueva ciudad Los reyes del norte Acuden a la cumbre Como testigos E invitados Aunque la mayoría De ellos Pueden estar muertos Dependiendo de tus decisiones La propia escena De las negociaciones Es de mis favoritas De toda la saga Pues tiene un montón De variaciones posibles Según Si está Hensel Muerto o no Si está Stannis Muerto o no Si Hensolt Ha ganado O perdido la batalla Por el valle Que dependerá De la ruta Que elegiste Y por último Si continúas a muerte Con tu husbando elegido O te rajas Y te vas a la ruta Neutral con Trees ¿Veis? Os lo dije en Brujer 1 Que aquí funciona exactamente igual Lo de rajarte al final E irte a la ruta neutral Pensaba hacer Las cuatro variaciones Broach puro Broach con Trees Yorbez con Trees Yorbez puro Pero como os conté Al principio De esta enorme sección De Brujer 2 Hace como dos horas El juego se caga encima Y se cierra solo Cada dos minutos Ya no puedo jugar más Por lo que solo pude hacer Broach con Trees Y Yorbez puro De cualquiera de las dos maneras Entrarás a la ciudad Con tu husbando Para encontrarte Con la orden De la rosa llameante Dirigida por tu buen amigo Siegfried de Denel Si fuiste por la ruta De la orden En Witcher 1 Siegfried te contará Que Radovid Se ha agenciado a la orden Les ha dado tierras E influencia A cambio de usarlos Como punta de lanza Les ha traído a la cumbre Por si necesita Masacrar a alguien ¿Os acordáis cuando dije Que Radovid tenía Un rollo rey Joffrey? Pues aquí lo tenéis La elusiva e inteligente Filipa Ha sido capturada Por Radovid Quien no tiene Un pelo de tonto Radovid No solo está resentido Con Filipa Quien fue sustitutriz E hizo un trabajo Mejorable cuanto menos Sino que culpa a la hechicera De la muerte de su padre En los libros Ahora que sabe Que la logia de hechiceras Orquestó el asesinato De Demoven Y de Foltest En este juego Cosa que es Medio falsa Pero el embajador De Nilfgaard Está ahí Para asegurarse De que Radovid Lo crea Sencillita la drama El monarca Promete acabar Con la miseria De la hechicera En cuanto regrese De la reunión Lo que debería ser El final de Filipa Si no la rescatas Cosa que solo pasa En la ruta de Jorved Supongo que El ataque que interrumpe La cumbre Genera suficiente caos Para que Filipa 360 Escape Pero Bueno, no sé Al menos tienen el detalle De ponerte la cinemática En la que trata De escapar ciega Y guansotea Todo lo que oye En su camino Volviendo a Siegfried La orden te dejará pasar Independientemente De tu ruta En el juego anterior Si elegiste a Broach En este Como deberías Ya que tu amigo del alma Intercede en tu favor Y te dejan pasar De cualquier manera Si vas con Jorved La orden no te dejará pasar A no ser que seas su amigo Jorved te propone Una ruta alternativa A través de las alcantarillas Así como ofrece Dos maneras de ir A rescatar a Filipa Dejándote capturar Lo que es rarísimo Porque tienes que dejar Que los soldados enemigos Te maten Y esta es una de las Dos veces en las que Eso activa una cinemática En vez de enseñarte Un game over La otra siendo La de Jorved y Roach En el bosque Y una vez más Meterte en los subsuelos Si te dejaste capturar Radovith demuestra No ser tan amigo de Gerardo Como pudo dar la impresión En Witcher 1 Y la ruta de Broach Y te mantiene en prisión Cosa que el embajador Aprovecha para matarte Pero no cuenta Con los poderes de Brücher Que hacen tarea fácil Para Gerardo En liberarse El brujo dice que no matará A un anciano indefenso Lo que está muy bien Porque me encaja Con el personaje Al menos cuando no se pone A romperle la rodilla A la gente Y permite que el embajador Aparezca más adelante Pues tiene un papel Importantísimo que jugar Si no eliges rescatar a Triss Para todas las rutas No neutrales En las que no rescates a Triss Este amable caballero Aparecerá en la cumbre Con un lezo Que culpa de todos los asesinatos A las hechiceras Lo que hará que Radovith Del severo demuestre Merecer su nombre Desatando el caos Y prendiendo la ciudad Y sus hechiceros en llamas Tú por tu parte Recordemos que seguimos En la ruta de Jorveth Tienes que elegir A qué hechicera rescatas Triss o Filipa Si eliges a la segunda El elfo terrorista Hará acto de presencia Para exigirle la cura Para el control mental De su amada Saskia Y amenazar a la hechicera De muerte Ella proveerá lo primero Una daga mágica Que cierto brujo Deberá clavarle al dragón Y se pirará volando Transformada en lechuza Para vivir un día más Y planear su venganza Contra el pobre Radovith Que solo quería Un genocidio tranquilo Jorveth tiene una De las poquísimas líneas De diálogo Que le redimen ligeramente Felicitándote Y priorizando tu vida A la de Saskia Concluyendo Cualquier versión Del capítulo 3 Estará el encuentro Con Sheila En el que la puedes Dejar morir Bromita de lezo O no Y te revela El paradero de Jennifer Para Witcher 3 Pero si la dejas morir Entonces no tienes Ni idea de nada Y la pelea Contra el dragón Horrible Tosca E inconsistente Pues el dragón Te puede hacer mierda Incluso en la dificultad Más fácil En las rutas De no Jorveth Puedes elegir Entre matar al dragón O dejarlo vivo Por pena Pero controlado Aún por Filipa 360 Lo que no tendrá Efecto alguno En Witcher 3 Con tantos finales Posibles del 2 Será un cachondeo Pretender hacer esto bien Aún así Se podía haber hecho mejor En mi humilde opinión Si seguiste a Jorveth Tendrás el puñal Que podrás clavarle Al dragón Para recuperar a Saskia Quien demuestra Tenerte ningún aprecio Y agradecimiento Y se vuelve a su tierra Recién liberada Para gobernarla Justamente Durante los dos días Hasta que Nelfgard la invada Decidle adiós a Saskia Para siempre En la ruta de Jorveth Se encuentra una de las Mejores misiones secundarias Que he hecho en mi vida Excluyendo las de Thronebreaker Que están a un nivel Completamente diferente Y además no son Misiones secundarias De un juego de rol Por lo que no sé Si deberíamos contarlas Si quiera Esta misión Consiste en adentrarte En una mazmorra Con acertijos guays Tres en concreto Uno es un acertijo De toda la vida El otro es un texto Con unas pinturas Que lo representan Y el final es un autómata Un gigante de roca Coyas instrucciones son Acoger a los invitados Que entra sin permiso Si no te apetece matarlo Gerardo tiene que convencerlo De que le deje pasar Lo que hará usando Un poco de filosofía Programación Y básicamente Rallarle la cabeza El juego te da la oportunidad De usar Axie Para lavarle la mente Al autómata Alegando que es un pinocho Un robot Con un niño de verdad En su interior Lo que estoy convencidísimo De que es una solución Incorrecta Y lo intenté Pues tenía clarísimo Que el autómata Era un autómata De verdad Los robots representados Como robots Y no como personas de metal Molan un montón Como podéis ver Me encanta esta misión Incluida en la edición Mejorada No profundizo más Que el vídeo Ya es largo de sobra Pensaba hablaros De la misión secundaria Y pasar a la ruta De Broach Habiéndonos dejado La de Jorbez neutral Pensaba escurrir el bulto Pero no voy a hacer eso Le he pedido ayuda Al colega que mencioné antes Y hemos conseguido Acceder a las partidas Del Brugger 2 No sin mucho esfuerzo Pues están bien escondidas He borrado los 800 archivos De guardado automático He vaciado la nube De guardado de Steam Y he podido jugar Al Brugger 2 Y tengo que admitir Que echaba de menos el juego Así que nada En el momento de escribir esto Estuve jugando Al capítulo 3 Y me lo pasé 4 veces y media más Acumulando un total De 6 veces y media Todas ellas Con similitudes Y diferencias Todas ellas Una pasada que estén Que se hayan molestado En que de esas 6 veces y media Que he completado el juego 5 de ellas Hayan sido relativamente únicas Llevando a un final diferente Según las decisiones Que tomes antes Y durante este capítulo Por ejemplo El rescate de Trish En las rutas de Broach Y Jorbez Empieza de maneras distintas Luego converge En el asesinato Del embajador No sin personal kid A continuación Trish se pasa 8 minutos de reloj Hablando sin parar Haciéndote exposición Metiéndotela en la boquita Con un embudo Que de verdad No sabéis 8 minutos Lo que es Vais a las negociaciones Que dependiendo de si Esta es la ruta neutral De Jorbez O de Broach Con Stenis Y o Henselt muertos Serán reuniones distintas Pasan cositas Y al finalizar Te das un garbeo Tu guapo Con Trish Y te encontrarás O bien con Broach O bien con Jorbez En la ciudad Como dije antes La regla para mí Más fundamental Y básica De storytelling Es que Los personajes Tienen que intentar Hacer las cosas Que quieren hacer Como no Brujer 2 En su línea De ser un juego Con una trama Diálogo Y personajes maravillosos Hace honor a esta regla Cuando te adentras En la ciudad Con Trish Por última vez Te encontrarás a Broach O Jorbez Dependiendo de tu ruta Ambos habiendo comprendido Que no les ayudarás Con su plan personal Pero ambos Habiendo intentado Llevarlo a cabo Ellos solos Jorbez es el menos Afortunado de los dos Pues Filipa360 Habría hecho honor A su nombre Le habría metido Un quickscope mágico 360 en la cabeza Y dejado hecho Muñeco En coma Unos soldados Se lo llevan Para torturarlo Y quemarlo Y el juego Te pregunta Si quieres hacer algo Al respecto Y esto es uno De mis momentos favoritos Que sí Lo sé Digo esto Cada escena que describo Pero escuchadme un segundo Ya he descrito a Jorbez Como la peor escoria Que habita Las tierras del norte Otro jugador No obstante Ha podido cogerle cariño Al elfo Para todos aquellos Que no lo hayan hecho Porque Jorbez No es que pase muchísimo Tiempo contigo Precisamente Esta escena Me parece espectacular Pues el juego No asume Que tengas el más mínimo Interés en rescatarlo Es como ¿Quieres rescatar a este tío? Y tan legítimo veo A los que le hayan cogido cariño Como los que digan Pues no No especialmente Hasta luego Y te piras Y ahí se queda Muerto No es como si fuera A aparecer en Witcher 3 Aunque sobreviviera La precuela Pero me mola Que lo puedas dejar morir En una escena Tan poco climática A la que el juego Le presta tan poca atención Hagamos lo mismo Y no volvamos a hablar De Jorbez Broach De igual manera Ha perseguido sus objetivos Y rescatado a la hija Bastarda de Foltes De la que me acabo De dar cuenta Que literalmente No tiene una sola línea De diálogo En todo el juego Su hermanito muerto Sí en cambio ¿Muerto? ¿Cómo es eso? Como parte de la ruta De Broach En el capítulo 3 Puedes Si gustas Acompañar A la nanny De los bastardos Para que huya Que te revela Que unos bandidos Intentaron matar A los críos Y la niña Acabó en manos De Deathmoth Acordaos de Deathmoth Que hablamos de él Enseguida Si decides investigar Más Descubres que un noble De Temeria Quería venderle Los niños Al imperio De Nelfgard Mientras que otro noble Los quería muertos Lo que llevó A que muriera Uno solo De los pobres críos Puedes decidir A cual barra Cuáles De los dos nobles Castigas Todo esto opcional Y añadido En la edición Mejorada Creo La misión opcional Mejorada Del campo De la ruta De Broach Del capítulo 3 Requería De hacer De una manera Muy específica Una de las secundarias Del capítulo 2 De Broach Que como yo No la hice De esa manera Específica Pues bloqueé La secuela Así que aquí Nos quedamos Volvamos a Broach Habiendo rescatado A la cría En la ruta De Tris Si fuiste con Broach Pero elegiste a Tris Te encontrarás A tu buen amigo Protegiendo a la niña Porque no solo Ha perseguido Sus objetivos Sino que Al contrario Que el elfo terrorista Ha demostrado No ser un inútil Y los ha alcanzado De hecho Broach Tiene ocasiones De sobra En este juego De demostrar Que es un dios Del combate Solo igualado Por el dios Que le da su voz Es que como le quiero Por dios En el capítulo 3 De Broach Descubrirás En qué ha consistido El rescate De la cría Quizás dándote cuenta Si rejugaste El juego De la tremendísima Hazaña Que es conseguir Todo eso solo No solo Broach Derrotó A al menos Dos magos Derrotó A docenas De mercenarios Bien equipados Él solo Y además Salió de ahí Con una cría En la mano Y más soldados Persiguiéndole Llegados a este punto El juego te obliga A rescatar a Broach Y hace bien Porque que le den por culo A Jorveth Broach es pana Una de las veces Que me pasé El capítulo 3 Era para ver Qué pasaba Si te esforzabas Por dejar a Broach Tirado Bueno Pasa que el juego Se raya Y la siguiente escena No salta Es muy gracioso De hecho Tienes que rescatar A Broach Para terminar el juego Lo que me parece maravilloso Habiendo hablado De las rutas de Jorveth Y las neutrales Toca profundizar En nuestro amigo Broach Por primera vez En su ruta Tendrás las mismas decisiones Que la de Jorveth Solo que las de Broach Son más significativas Ya que el destino De su país Depende de Gerardo Y él Aunque no esté pensado Para que lo hagas También puedes dar Un rodeo Como en la ruta De Jorveth Aunque será una pérdida De tiempo Pues lo más rápido Es atravesar Las filas de la orden Para hablar con Radovid Esta vez Fuera de sus mazmorras El intercambio Que estos tres hombres Tienen también Me encanta No solo por esta frase De Radovid Sino porque Tienes que convencer Al monarca De que te ayude Pero Ah La verdad Probablemente Te incrimine Si dejaste morir A Hensolt Y B Los reyes Tienen espías Ten cuidado Con mentirle Porque lo mismo Sabe la verdad Ya E intentar engañarlo Te hará quedar Aún peor Hay un encuentro Similar con Hensolt Pero este Tiene más opciones De diálogo Muchas de ellas De persuasión En ambos encuentros Da igual Lo que digas Que todo saldrá bien Pero si no sabes esto Venden muy bien La ilusión De que más te vale Tener cuidado Con lo que dices Hablando con Radovid Tienes la opción De atribuirte La muerte De Hensolt Para proteger A Broach Lo que contradice El propósito De este viaje De Gerardo De limpiar su nombre Pero tiene sentido Teniendo en cuenta Que tu amigo Haría eso Y más por ti La ruta de Broach Como ya hemos mencionado Involucra Buscar y proteger A la hija Bastarda de Foltest Y entregársela A Radovid Del Severo O a las altas esferas Del país de Temeria Radovid planea Casarse con ella Una lástima Que en esta playthrough Importé un guardado En el que la princesa Hada estaba muerta Porque me hubiera hecho gracia Ver a Radovid Casado con dos hijas Diferentes de Foltest Para hacerse con su trono Que es lo que me imagino Que pasa si es el caso No voy a jugar a este juego Más veces para comprobarlo Lo siento Los Temeris pretenden Coronar a la niña Como reina En cuanto ella alcance La mayoría de edad Mola mucho Lo que te cuenta Broach de ella Que en cuanto le dieron Un juguete Abrió la boca Por primera vez Para pedir una espada Broach le da su daga A la que le lanzó A Jorved al principio Y promete enseñarla A combatir Asegurando que se convertirá En una buena reina Traicionará entre comillas A su país Para irse al país vecino A proteger a la niña Su lealtad está antes Con Foltest Que con el país Parece Me encaja con el personaje De cualquiera de las maneras Antes de abandonar la ciudad Y ver las cinemáticas finales En las que se resume El horrible estado En el que han acabado Los reinos del norte Habrás de vêrtelas Con el hombre Causante de todo ese caos Y muerte El brujo lezo de Guleta De la escuela de la víbora Quien habrá rescatado a Tris Si no lo hiciste tú O por lealtad a Gerardo O por la propia hechicera O tratando de manipularte Pues no sabes Si le has perseguido Hasta ahí Para acabar con su vida Una vez más La dirección espectacular De las cinemáticas Hace acto de presencia Cosa que podría hacer Más a menudo Durante los diálogos Pues sus planos Son muy sencillos No como en Fallout 4 Que lo hace mucho mejor Y ves a Gerardo A través del diamante Del megascopio de Sheila Lezo saboteó Su máquina de teletransportes Para matarla Cosa que puedes evitar Si te apiadas de Sheila Que alega que Lezo La engañó por completo Y tiene la culpa de todo Sin embargo Apiadarse de Sheila Significa condenarla Como veremos en Brugger 3 Pues habrá sido torturada Durante creo que meses En ese juego Y lo único que puedes hacer Por ella Es sacarla de su miseria El mismo Lezo Te dice esto Si la salvas Que le has hecho Un flaco favor Pues su intento asesinato Nacía de la piedad Sheila es ahora La persona más buscada De los reinos del norte Ya que Lezo Mató a uno de los reyes A sus órdenes E hizo ver ante el mundo entero Que el resto de monarcas muertos También era cosa suya Tanto si te fuiste Con tu juzbando Como con Tris Tris ayuda A que esto no se vaya de madre Pero si vas por las rutas Más extremas Por así decirlo Radovid Y la orden Desatan el infierno Y comienzan una literal Caza de brujas Foltest Demevent Y quizás Hensholt Y Stenest Están muertos Varios de estos países Están en guerra civil Y los que no Están tirándole piedras A las minorías mágicas Y al otro lado del río Vienen Elfgaard Con su enorme ejército Preparado para destruir Un norte cuidadosamente Debilitado Por las desmedidas ambiciones De sus habitantes Y por la mano Del más inteligente De todos ellos El brujo lezo De Guleta De la escuela de la víbora Si no estás de humor Para matar a lezo Puedes hacerle Todas las preguntas Que se te ocurran Puedes pasarte fácilmente Un cuarto de hora Hablando con lezo Sobre política Sus planes La cacería salvaje Y cómo te ayudó A enfrentarte a ella Para salvar a Yennefer de Vengerberg Ya que como veremos En Witcher 3 La cacería quiere a Siri Y la niña tiene Un mayor vínculo Con Gerardo Los jinetes élficos Gratamente intercambiaron A la hechicera Por el brujo Al ver que éste Junto con sus amigos De la escuela de la víbora No podía derrotarlos En combate Viendo como su amigo Se sacrificó Lezo decidió Hacer honor a su última Voluntad Y proteger a Yennefer Que sufriendo de amnesia Igual que Gerardo Porque es abandonar La cacería Lo que te altera la cabeza Se lo puso muy difícil Al brujo de la víbora Patanetas constantes Pocas semanas Estaban todos en la cárcel Con una cita Con el mismísimo emperador Emhyrbar Amrres Quien le prometió A Lezo que restauraría La ilegal escuela de la víbora Y les daría a sus camaradas Un hogar al que regresar Lezo aceptó sin dudarlo Y viajó al norte Para destruirlo Cosa que consiguió Sin mucho problema Asesinando a los monarcas Y culpando a las influyentes hechiceras Otro ejemplo de personaje Intentando conseguir sus objetivos Veremos si el emperador Cumple su palabra En Witcher 3 Con toda esta información El juego te plantea Otra de sus preguntas ¿Quieres matar al villano? ¿Quieres un jefe final? Si eliges que sí Le das una paliza a Lezo Y le dejas tirado muerto En el suelo Toma tu jefe final Estás contento Nada de música triunfante Solo un plano Alejándose de un cadáver Como el que concluía Witcher 1 Sin embargo En la secuela Puedes elegir No matar al villano redemible No como en Fallout 4 Eso no lo tienen en común Me gusta pensar Que este encuentro con Lezo Al final de Witcher 2 Es el más representativo De toda la saga Otro videojuego Te hubiera dado un jefe final Witcher 2 Te da un diálogo Te da información Te da otro lado De la historia Que justifica a algún nivel Todas y cada una De las acciones Del villano del juego De hecho Lezo solo es el villano Desde el punto de vista Estructural De que mata a tu amigo Y secuestra a la princesa No desde que sea La peor persona de este juego Que ni de lejos Loretto Yorbez Hensolt Deathmold Radovid Emhyr El embajador Stannis Y las dos hechiceras Silla y Filipa Son todas peores personas Que Lezo Aunque solo los 3 o 4 primeros Diría yo Que son malos 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 Negrotizón Completamente irredimibles Y se podría argumentar Que tampoco Todos los personajes De esta complicada Trama la han urdido A través de sus planes Que todos y cada uno De ellos han perseguido Hensolt tramó con Loretto Para debilitar El reinado de Foltes Que urdió una conjura Con Broach Para debilitar El reinado de Hensolt Cuando descubrieron La conjura Hensolt y su mago Castigaron durísimamente A los hombres de Broach Quien a cambio Les quitó la vida A los dos Y los huevos a uno Sí, Broach Castra a Deathmold Es posible No obstante Que Hensolt Sobreviva a Witcher 2 Ya que tú Como jugador Tienes dos ocasiones Distintas para salvarle Eligiendo ruta Y eligiendo la piedad Junto a Broach Es algo verdaderamente Fascinante de Witcher 2 Cómo es fácilmente La historia más complicada Que he visto en mi vida Al nivel de Juego de Tronos Diría yo Y cómo al mismo tiempo Es el juego Que más cambia En función de las decisiones Del jugador Que yo he visto en mi vida Causas y efectos Personajes Tanto controlados por ti Como no Tomando decisiones Para alcanzar sus objetivos En una enorme tela de araña De más causas y efectos De ambiciones y venganzas Es imposible Sin embargo Ver hasta qué punto Brocher 2 se adapta a ti Sin completarlo Dos Tres Seis veces y media Cosa que pocos jugadores Estarán dispuestos a hacer Por la inmensa cantidad De fetch quests De relleno En un juego tan corto Y sobre todo Por lo abismalmente horrible Que es el movimiento Y el combate En este título Es una pena Que Brocher 2 Sea uno de los videojuegos Menos divertidos A los que he jugado En mi vida Pero si es para conseguir Una historia como la que tiene Ese sacrificio Merece completamente la pena Mis ojos Que le den por culo A todos los de que La historia de los videojuegos Da igual El gameplay es lo más importante Que ha venido A demostrar En mi humilde opinión Que un juego Con las peores mecánicas Y el peor gameplay De la historia Puede ser aún con ello Una obra maestra Dos de dos de The Project Enhorabuena otra vez